Inteligencia Digestiva, doctora Irina Matvejkova, una visión holística de su segundo cerebro, reflujo, acidez y otros malestares del estómago, estreñimiento, laxantes e hinchazón, la hidroterapia del colon, el concepto del cerebro digestivo, envejecimiento y sistema digestivo. Portada del libro. En la portada del libro podemos apreciar la silueta de un hombre parado de forma recta, extendiendo los brazos, ambos brazos hacia sus extremos y en lugar de que el fondo de esta silueta sea un fondo sin color o alguna otra cosa por el estilo, podemos apreciar agua y en medio de él como si fuera una gota cayendo en un vaso de agua, formando las ondas que el agua hace, haciéndonos pensar todo esto que se tratará de que la inteligencia digestiva tiene que ser equilibrada con un flujo constante para que nuestro cuerpo esté en la salud máxima posible. Contraportada del libro. Este enclarecedor libro de la doctora Irina Matvejkova, experta en medicina de la familia, endocrinología, nutrición y reducción alimentaria, así como en métodos de distintos de desintoxicación corporal, parte de un supuesto muy claro. Poseemos un segundo al cerebro dentro de nuestras entrañas y su función neuronal resulta muy parecida a la actividad cerebral de la cabeza. Nuestro segundo cerebro, el digestivo, influye mucho en nuestro estado de ánimo y del bienestar. Desde una perspectiva holística y con un profundo sentimiento didáctico de respuesta a aspectos tan relevantes como cómo influye el sistema digestivo en nuestras emociones, cuáles son los mejores tratamientos preventivos para los problemas de digestión, hinchazón, estreñimiento o dolores productivos por el colon irritable, cómo se recupera el equilibrio interno. La autora ha publicado también Salud Pura, todas las claves de los secretos de la medicina holística en esta editorial. Capítulo 1. Tu segundo cerebro. A veces se hacen bromas con respecto a la existencia de dos cerebros, uno femenino que está dentro de la cabeza y otro masculino que está dentro del pantalón. También hay comparaciones parecidas que se refieren al corazón de la mujer y del hombre y apuntan en la misma dirección. Si alguien piensa que este es el capítulo en el que hablaré sobre el segundo cerebro, es decir, acerca de los orgullos escondidos debajo de la ropa interior, se equivoca. Aunque creo que entiendo que este último es más famoso por poseer una fuerte poder de decisión que se escapa de cualquier filtro de la mente fría, al sentido común y a la lógica. Hablaré de otro cerebro, el digestivo, menos glamuroso e interesante que el del sexo, pero yo diría que igual de salvaje, imprevisible y de uso más frecuente, ya que el cerebro digestivo lo utilizamos todos los días y varias veces al día. El intestino no es exactamente la parte anatómica del cuerpo que más nos apasiona y acelera de nuestras pulsaciones. Ningún poeta se dedicó a la una onda. Ningún pintor se inspiró en la belleza digestiva. Sinceramente, el entender más común y más vulgar es el que el intestino es una parte del cuerpo con forma parecida a una serpiente, que además es muy fea, maloliente, produce sonidos socialmente no aceptados y nos avergüenza. Sin embargo, les confirmo que poseemos un verdadero cerebro dentro de nuestras entrañas, y su función neuronal es muy parecida a la actividad cerebral de la cabeza, que es en donde surge todo lo bello. El sistema digestivo posee una red extensa de neuronas, que se encuentra entre las dos capas musculares de sus paredes. La estructura de sus neuronas digestivas es totalmente idéntica a la estructura de las neuronas cerebrales, y tienen la capacidad de liberar los mismos neurotransmisores, hormonas y moléculas químicas. Os presento el sistema nervioso, o nuestro segundo cerebro. No es una metáfora, es un término oficial aceptado por una sociedad médica. La importancia del sistema nervioso entérico se ha puesto de manifiesto hace relativamente muy poco tiempo, con la publicación de los estudios de Michael Gerson, profesor y director del Campamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y precursor de la nueva ciencia denominada Neurogastroenterología. Esta nueva disciplina estudia los síntomas de los trastornos psicomáticos, con excepción gastrointestinal, y los relaciona con el sistema nervioso central. El doctor M. Gerson estudió y analizó a fondo durante 30 años su carrera, científica la actitud de las conductas y de las tripas humanas, y consiguió confirmar que nuestro sistema nervioso digestivo tiene su propia actividad cerebral e inteligencia. Su ensayo, publicado en 1999, representó un salto cuantitativo en la información sobre el sistema nervioso entérico con respecto a los conocimientos de médicos científicos realizados hasta la fecha. Según los nuevos datos, la cifra de neuronas que se encuentran en la red del intestino delgado llega a situarse en nada menos que en 100 millones. Esa cifra representa, por ejemplo, un número considerablemente mayor que las neuronas de la médula espinal. El cerebro de las tripas es mayor fábrica responsable de la producción y del almacenamiento de las sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, la mayoría de los cuales son idénticos a los que se encuentran en el sistema nervioso central, tales como acelitonina, la dopamina y serotonina. Estas sustancias regulan nuestro ánimo, bienestar emocional, psicológico y construyen un grupo de sustancias esenciales para la correcta comunicación entre las neuronas y el sistema de vigilancia. Representan, en las palabras, al idioma neuronal. La presencia de una variedad tan amplia de neurotransmisores en nuestras vidas y en nuestras tripas es una referencia clara y evidente de la complejidad y la riqueza del idioma digestivo y su capacidad de ejercer las funciones neuronales y expresar sus propias emociones. Gerson reveló que el 90% de la serototina, la famosa hormona de la felicidad y del bienestar corporal, se produce y se almacena en el intestino. Ahí regula los movimientos peristálticos y la transmisión sensorial. Y solamente el 10% restante de la serotonina en el cuerpo se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro superior. Esta cantidad mínima de serotonina cerebral tiene una importancia vital para el ser humano. Cumple diversas funciones, tales como la regulación del estado de ánimo, la sensación de calma y el bienestar. El apetito, el sueño, la contracción muscular intervienen en funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. La serotonina es un mensajero de felicidad, gracias a la cual las neuronas pueden comunicarse, liberándola y volviéndola a captar, según las necesidades. Antes de esta revelación, en el mundo científico no se fijaba demasiado en este aspecto de los intestinos y no se apreciaba mucho la red nerviosa que los recorre. El concepto vigente era que un cerebro superior predominaba con decisiones y que influía de forma unidireccional en el sistema indigestivo. El proceso se dirigía desde el cerebro hasta la periferia. No obstante, las observaciones científicas del profesor Gerson nos permiten en la actualidad considerar que existe un proceso de influencia en ambos sentidos, una comunicación continua entre dos cerebros, en el que se encuentra en nuestro cráneo y el otro, el hermano suyo, que reside en las tripas. Les puedo asegurar que esta relación entre dos cerebros que transcurre entre los niveles hormonales, metabólicos, emocionales, es bastante compleja, diríamos incluso intelectual, y además suele ser bastante democrática y respetuosa. Curiosidades de la evolución La evolución tiene mucha magia. Hace millones de años, al mismo tiempo que nuestros ancestros desarrollaban la columna vertebral y acababan de empezar con las estructuras básicas del cerebro craneal, estos mismos ancestros ya poseían un sistema nervioso en sus entrañas, que les permitía sobrevivir y evolucionar. Este antiguo cerebro se encargaba de todas las funciones vitales, viscerales, de manera totalmente independiente y bien coordinada. Nuestros antepasados ya podían estar más atentos a las cosas importantes y atractivas de la vida, como realizar alguna actividad, acumular experiencia, defenderse y concentrarse en una actividad sexual, mientras que el cerebro intestinal se encargaba por cuenta propia de la nutrición, de la digestión, de la absorción, hidratación y la eliminación de los residuos. En los principios del desarrollo de la corteza cerebral, la actividad mental de nuestros ancestros era básica, y se guiaba más bien por los instintos y las intuiciones. Es decir, nuestros parientes lejanos escuchaban bastante a sus tripas y actuaban según las señales que sus cerebros intestinales les enviaban. De hecho, para los animales, la voz del cerebro en trico sigue siendo un factor de información y comunicación predominante. Frecuentemente nos asombra la intuición tan certera de los perros, caballos y gatos. Están atentos a lo auténtico, a las señales de sus tripas. Sin embargo, nosotros, los seres superiores, nos separamos mucho del mundo animal, no del todo, y hemos suprimido esa capacidad intuitiva de nuestras entrañas, entre comillas, ya que la voz todopoderosa de la mente y de la conciencia nos guía constantemente. El cerebro intestinal también evolucionó junto con su hermano superior. Aumentó volumen, la diversidad y la producción de las sustancias neuroquímicas. Perfeccionó el control sobre las funciones vitales y adaptó a las nuevas demandas y necesidades del cuerpo humano. Y hasta el día de hoy, éste pasa por una formación continua. Aparte de todos sus cargos ya mencionados, su labor consiste en asimilar información sobre las nuevas sustancias químicas que pasan por su aduana digestiva, entre comillas. Fuera de control. No tenemos posibilidad alguna de controlar con la mente nuestras funciones digestivas. Imagínate que fuéramos capaces de ordenar cosas como el tipo, hoy voy al baño sin laxante, entre comillas, o el cordero que comeré en la casa de mi suegra me sentará fenomenal, entre comillas. Pues no, nuestro cerebro todopoderoso, control mental, se termina en el momento de tragar y recobrar su poder en el momento final de expulsar. Nos queda solamente la posibilidad de tener conciencia sobre los orificios, que poseen funciones y posiciones muy contrarias y que marcan los límites del sistema digestivo. Lógico, la mente puede llegar a ser tramposa y cambiante y las decisiones que a veces tomamos carecen de sentido común. La naturaleza nos permite permitir que las funciones nutritivas, digestivas e inmunológicas sean manipuladas por nuestra conciencia o convertidas en víctimas de nuestros altibajos anímicos, así no hubiésemos podido sobrevivir. Curioso, ¿no? Con la fuerza de la voluntad y la inteligencia podemos cambiar el mundo, pero de ninguna manera nuestra propia digestión. Ni siquiera podemos influenciarla sin conocimientos especiales. ¿Cómo enfada esto a mucha gente? Les pone de muy mal humor la propia resistencia digestiva, no les encaja para nada esta rebaldía interna con la agenda del día al día. No todo se encuentra bajo el poder mental y mucho menos la digestión. Hay que firmar un pacto, una relación diplomática con la tripa para que colabore y deje de seguir con lo tuyo. Ese enfado, entre comillas, y falta de paciencia es exactamente lo que muy a menudo encuentro en mis pacientes. Ellos esperan mejorar sus digestiones, bajar su hinchazón, solucionar el estreñimiento o su colon irritable, ejerciendo mucha presión. Parece casi una exigencia hacia el propio cuerpo y hacia el médico, y se debe conseguir tan pronto como se pueda. Y si en dos semanas parece que no, no funciona nada, entre comillas, o se notan algunos cambios mágicos, entre comillas, entonces se frustran. Para muchas personas ya está muy claro que con el estrés, la tensión, las tareas y las responsabilidades interminables en el cuerpo y la mente se cansan, se agotan, con lo cual las funciones sistemáticas del cuerpo empiezan a fallar. Y en primer lugar, las digestivas y las psicológicas. ¿Qué hacer para cambiar y evitar? Suena imposible. Los medicamentos tampoco parecen solucionarlo todo. Los estudios e investigaciones en las áreas de la biotecnología y la neurociencia moderna son muy importantes y prometedoras para la ciencia y la medicina del futuro. Pero todavía es muy poco lo que en este aspecto se puede considerar de aplicación práctica. Pese a todo, la búsqueda del equilibrio interno, la práctica de las medicinas complementarias y las filosofías espirituales suenan más que nunca como algo real posible para aplicarlo a la vida diaria. Y además está al alcance de cada uno. Pero volvamos a nuestros cerebros. Nuestras capacidades son mucho más amplias de lo que habitualmente utilizamos. Se dice que apenas usamos un 15% de nuestra potencia cerebral, entre comillas. Poseemos los mecanismos internos necesarios de recuperación y curación. Nuestro cuerpo nos habla, nos avisa, entre comillas. Y si pudiéramos decodificar y respetar esas señales, seríamos mucho más fuertes y sanos. Como un buen hermano, el cerebro intestinal comparte, asume y asimila las emociones y los problemas que está generando su hermano superior, grabando en la memoria de las entrañas, entre comillas, los momentos emocionales más fuertes e impactantes. ¿Qué influencia emocional en ambos sentidos? Quiero recordarles, con varios ejemplos, cómo el cerebro superior influye en la digestión y viceversa, y también repasar los efectos de la conducta digestiva sobre el pensamiento y el ánimo. Punto 1. La situación de un médico terrorífico, un trauma o una situación de tensión emocional fuerte pueden provocar vómitos o diarrea o cortar la digestión por completo. Punto 2. Una sensación de soledad, una frustración sentimental, una baja autoestima, son estados psicológicos que influyen en el metabolismo y en los complejos procesos digestivos. Seguimos con algunos ejemplos de la comunicación entre los dos cerebros. Punto 1. Una diarrea con cólicos y espasmos, que puede ser un brote agudo de colon irritable o una gastroenteritis, nos nubla la mente, enciende al máximo el volumen de la irritabilidad y la sensibilidad y nos vemos invadidos por el cansancio y el agotamiento. Nos pone de mal humor y nos baja la productividad intelectual. Punto 2. Un estreñimiento acompañado de su hinchazón te hace sentir que tu vida es pesada y problemática, la misma sensación que tiene tu estómago. Punto 3. Una acumulación de todas las emociones en las tripas es frecuente en el caso de las mujeres controladoras y perfeccionistas. Es como si la central de control sobre sus vidas estuviese en los intestinos y con esa actitud llegan a generar un estreñimiento especialmente grave y resistente a los tratamientos clásicos. Punto 2. Algunas personas presentan un cuadro de supresión emocional, una falta de expresividad. No lo saben manifestar como el afecto y por eso a menudo presentan una revolución interna, episodios de diarreas profusas con colon irritable y un sistema digestivo demasiado sensibilizado. Punto 2. Una buena disposición por la mañana hecha por las ganas y que te deje una sensación de placer por quedarte de ligero y limpio es muy buena forma de empezar el día. Te pone de buen humor, te llena de energía y promete todo lo positivo. No me digas que no es verdad. Punto 3. Un mal gusto en la boca al despertarte, la ausencia de apetito y de ganas de desayunar, el vientre lleno de heces desde hace días son otras cuestiones que no te piden limpiarte ni te ayudan, pues sales pintando después de tomar solamente un café. Ese día no te promete mucho ni te deja un buen sabor de boca. Ya estás emocionalmente preparado para todo lo que sea color gris. Nuestros dos cerebros son los dos maestros que se divierten, entre comillas. Hablan entre ellos, se estropean o se potencian el uno a otro. Depende del día y de la situación tanto emocional como digestiva. A los adultos nos hace falta el tiempo y la costumbre de mimar la tripa. Permitir un masaje especializado o algún ejercicio de relajación abdominal. El toque de las manos siempre tiene afecto claramente y relajante y a veces curativo. No nos olvidemos de eso. También los receptores opiáceos, células que captan y potencian el efecto de sustancias como la morfina, que se hallan en el cerebro se encuentran en el intestino. Por eso explica el efecto de la morfina y la heroína en el sistema digestivo, pues el segundo cerebro desarrolla una dependencia hacia esas drogas al igual que el primero. Parece que los malestares digestivos pueden provocar insomnio o falta de descanso y viceversa. Un insomnio o falta de sueño y descanso por estrés, trabajo, puede provocar disfunciones digestivas. El cerebro intestinal coincide con el chakra o rueda de la energía de la filosofía oriental, llamado también maimpura o gema brillante. La palabra chakra significa rueda o centro de energía circular. Ese chakra se sitúa a unos tres centímetros por debajo del ombligo y a una profundidad de unos cuatro centímetros, en el centro de gravedad del cuerpo y en el lugar donde se concentra la energía, la fuerza e impulso, vital chi ki. Prana en hinduismo, penumba en la Grecia clásica, el an vital en la terminología del filósofo francés Henry Bergson, es el lugar donde la vida universal se expresa de la vida existencial. Se trata del cerebro del ser humano, el cuerpo y alma incluidos. A diferencia de la fuerza movida por la voluntad, la fuerza del hacer, el ki proviene y se siente y se deja venir. Lo ideal es estar en contacto con ese centro, la tripa misma y reunir la fuerza, entre comillas. Estar centrado en el hará, equivalente a un estado de salud de integración óptima de todos los sistemas corporales, de la longevidad y del bienestar. Es un estado general de serenidad y de calma profunda, conciencia y razonamiento, poder personal y acción equilibrada. Este estado se puede promover a través de la meditación y de disciplinas psicofísicas como el tai chi, el chi kung, el hata yoga, entre otras. Se dice que quien tiene un hará bien desarrollado, puede realizar muchas cosas sin esfuerzo aparente, a la vez, porque puede ser muy paciente y observar con calma, sin sentirse obligado a intervenir, si algo le desagrada. Vivimos en una sociedad más narcisista de la historia. El ciudadano de la imagen se ha convertido en un mandato social, pero menudo nos olvidamos del interior. En una sociedad higiénica y aséptica como la nuestra, que busca desesperadamente la calidad de la vida y el bienestar, no tiene sentido que no miremos hacia adentro y tomemos conciencia de nuestro cuerpo. Por ello, los ladrones de profesionales como la doctora Irina Matejkova son fundamentales, no sólo por su aportación terapéutica, sino también pedagógica, enseñándolo desaprendido y alentándonos a una vida más saludable que aporte una sensación real de bienestar, una higiene vital. Capítulo 2. Las virtudes del sistema digestivo. Bienvenido al mundo digestivo. Es un buen momento para aprender a decodificar, entre comillas, las demandas de la tripa y construir una relación amistosa con tu segundo cerebro. La finalidad de este libro apunta a describir el potencial fisiológico y emocional e intelectual que tenemos dentro de nuestro sistema digestivo, aprender a escuchar y a colaborar con nuestras tripas, que nos aportan no solamente unos beneficios puramente digestivos, sino también un enorme bienestar físico, psicológico y emocional. Os invito a realizar una pequeña excursión por nuestro tubo digestivo con varias paradas en sus distintos tramos. Es bueno conocer que la longitud total de un sistema digestivo puede llegar a medir entre 8 y 12 metros. Para que nos hagamos una idea, si hacemos esto de nuestro tubo digestivo con conducto lineal, llegaríamos a una altura de un edificio de dos plantas. El sistema digestivo no solamente es el más largo, sino también es el más ancho. Si imaginásemos toda una superficie de nuestros intestinos en un plano de dos dimensiones, alcanzaríamos unos 300 metros cuadrados, un campo de fútbol escondido en nuestras tripas. ¿Somos huecos? Solemos creer que somos sólidos, que todo aquello que está por debajo de nuestra piel permanece íntegramente a nuestro cuerpo y nuestro mundo interior. Pero seríamos correcto decir que somos huecos. Así es. El diseño del cuerpo humano es mucho más divertido y artístico de lo que pensamos. Lleva en su eje un largo túnel, que es un canal digestivo, y la luz de este túnel, limitado por su volumen en dos paredes, contiene sustancias que no nos pertenecen. Se trata de un mundo exterior y extraño dentro de nosotros que contiene alimentos, líquidos, sustancias químicas, bacterias, todo lo que ha sido tragado y consumido. Emociones digestivas. Y una virtud más, el sistema digestivo detecta, procesa, canaliza y genera las emociones. Sentimos con la tripa, entre comillas. Con la tripa somatizamos las emociones y el estrés. Presentimos e intuimos muchos hechos. Dentro de ella ocultamos los miedos y guardamos nuestros recuerdos infantiles. Notamos un cosquilleo placentero que invade la barriga al recibir una buena noticia. Y sabemos que las situaciones de tensión y de miedo hacen que el estómago se encoja dándonos la sensación de que un ratón corroe nuestras entrañas. La relación emocional puede llegar a producir náuseas, vómitos, diarrea o por el contrario bloquear todas las funciones digestivas. Limitar consistentemente el consumo de algunos alimentos como el propósito de cuidarse y prevenir las enfermedades o como una decisión medioambiental suena lógico y correcto. Pero borrar el chuletón o algún otro alimento de tu vida porque te provocará un dolor de la tripa, un ardor o algo más que una medida forzada por tus malestares. Y antes de aceptarlo para siempre, merece la pena intentar corregir la respuesta digestiva y buscar algunos compromisos sanos. No importa que no vuelvas a comer comidas fuertes, entre comillas, tiene que ser la decisión voluntaria de tu mente y no inducida por un sufrimiento digestivo. Poner un trozo rico en la boca, masticar y tragarlo es el último acto consistente que hacemos. El resto se encuentra fuera de nuestro control y nuestro conocimiento. Al tragar un bocado perdemos la pista de lo que está pasando luego dentro del túnel digestivo. Volvemos a ser conscientes de ello en el extremo contrario y final. Cuando lo expulsamos con las deposiciones, de alguna manera, sin control mental ni esfuerzos adicionales por nuestra parte, el chuletón termina siendo nuestra sangre, nuestros músculos, nos aporta energía y los nutrientes esenciales, y el resto sale en forma de caca. El sistema digestivo es un ser extraordinario que piensa por nosotros sin involucrar a la mente. Repara los daños y aguanta todos los malos tratos que le porcionamos. Y todo eso no lo apreciamos adecuadamente. Las referencias que nos quedan son las sensaciones, las señales que nos envía el cerebro digestivo. Por ejemplo, después de comer podemos sentirnos a gusto, relajados, de buen humor y complacidos con todo, porque la tripa nos transmite este bienestar. Pero puede pasar lo contrario, que nos sientamos llenos, hinchados, con ardor y acidez, dormidos y pesados, como consecuencia de ello malhumorados. Las personas delicadas, esbeltas, sensibles, con afinidades éticas e intelectuales, lo mismo que aquellos tipos fuertes, resistentes y casi brutos, todos son capaces, diseñados y programados, entre paréntesis, de comer bien y de todo chuletón incluido, y realizar digestiones normales. Simplemente necesitan comprender su propio estilo o personalidad digestiva, cuadrar las comidas con los gastos energéticos y actividades diarias, y a partir de ahí equilibrar las calidades y cantidades de los platos consumidos. Se puede entreñar a tu sistema digestivo a realizar funciones regulares y completas y tolerar, entre comillas, la bien variación de las comidas. Todos entramos a este mundo como bebés y desarrollaremos paulatinamente desde la infancia reflejos condicionados que con el tiempo van a definir el carácter de nuestro sistema digestivo y sus capacidades. Un bebé llora cuando tiene hambre. Sus necesidades a menudo son sin avisarnos y duerme mucho, y todo eso nos encanta, nos parece mágico y natural. A los niños los educamos poco a poco a comer en las horas determinadas y hacer sus necesidades en los lugares adecuados. También corregimos sus horas de dormir y de tener actividades. Esto no es fácil y obviamente lleva un tiempo, porque partimos desde cero. Aplicamos enseñanzas a nuestros críos con amor y paciencia, y por eso un niño de tres años ya maneja el hambre y aguanta las horas de comer. Duerme por la noche y entiende que para qué sirve el baño. Nutrimos a los niños adecuadamente ampliando en forma progresiva la diversidad de los alimentos y texturas, por eso sus mucosas se adaptan perfectamente a los cambios y aprenden a progresar y a beneficiarse de todo. Cada niño vive una transformación de su sistema digestivo, que parte de los instintos básicos e intuitivos y su medio ambiente interno estéril. Llega a formar una conducta condicionada y entrenada de sus entrañas, según su ambiente familiar, social y cultural, entre paréntesis, y adquiere su microfibra intestinal, que le servirá para toda la vida. Después, a lo largo de la etapa infantil y la vida adulta, aparecerán inevitablemente algunos factores que influirán negativamente y durante un tiempo en sus digestiones. Pero nunca se pierde la capacidad de que el sistema digestivo aprenda y sea educado y entrenado. Si quieres ser un maestro de tu cuerpo y dominar tus digestiones, hay que partir con frecuencia de cero, hacerlo con mucha paciencia y continuidad, y mejor con un asesoramiento o supervisión profesional. Es probable que no necesites esperar tres años como un bebé para volver a tener buenos reflejos digestivos. Pero seguramente tengas que dedicar unos cuantos meses de tu atención plena a las digestiones, emociones y a la alimentación. Uno de mis pacientes es un muchacho deportista que tiene un cuerpo perfecto, pero en el sistema digestivo totalmente averiado, por el consumo continuo de los suplementos artificiales, que contienen demasiadas proteínas y hormonas. Al muchacho le faltan comidas equilibradas, ricas en fibra y nutrientes y elaboradas con calidad. Sus quejas principales son falta de apetito, de energía, de ánimo, hinchazón, estreñimiento. No puede concentrarse bien en su trabajo y su barriga inflamada prominente le frustra mucho. Visualmente, el joven no es nada delicado. Es una definición de la fuerza física. Sin embargo, llegó a desarrollar una digestión sensible y desequilibrada, además de un intestino irritable. Necesita una dieta muy estricta, ligera y muy distinta de lo que suele comer. Espero que pueda concienciarse y marcar los cambios importantes en su estilo de vida y hacerlo con paciencia. La moraleja es que el deporte no perdona los malos hábitos y la hora de comer ni los sustituye. No todo en la vida se constituye y ni se consigue con la fuerza o de voluntad y de los músculos, y los logros no sirven de nada si tu salud y energía resultan perjudicadas. No se pueden saltar las reglas básicas de una buena nutrición y correcta digestión sin cosechar consecuencias dramáticas. Mi vida siempre ha estado marcada por la competitividad y la hiperactividad del mundo musical. El descubrimiento y lanzamiento posterior de artistas y grupos musicales, la presión de los listas de éxitos, la búsqueda de esta canción que se convierta en un éxito, estrés y más estrés. Horarios de las comidas desordenados, viajes y cambios de ciudades y países han influido en mi salud y en mis estados de ánimo. El encuentro con la doctora Irina y sus consejos para mejorar mis hábitos diarios de alimentación y al mismo tiempo limpiar mi interior con sus sesiones de hidroterapia han sido de gran beneficio para mí, tanto a nivel físico como psíquico. Comer bien a las horas adecuadas y sobre todo conocer los alimentos que mejor tolera tu organismo, además de destacar las cañerías, de tu aparato digestivo, un par de veces al año es la mejor recomendación para seguir a cualquier edad. Gracias Irina por enseñarme a practicar la inteligencia digestiva. Capítulo 3. Emociones y digestiones. El síndrome del colon irritable. Es mucho más importante conocer qué tipo de paciente tiene la enfermedad que conocer el tipo de enfermedad que tiene el paciente. L.53 años. Se considera una gran persona sana, salvo por la hipercolesterolemia familiar colesterol alto en una causa genética, la cual controla con meditación y la presenta a sí mismo con un cuadro compatible con un colon irritable. Es un profesional apasionado por su trabajo, algo estresado, obsesivo y neurótico, aunque también es encantador y se hace cargo de todo. Su personalidad es la de un controlador acelerado y perfeccionista, obsesivo, algo típico en el síndrome del colon irritable. Una buena amiga consideró que L. necesitaba ayuda para partir de una historia cuidadosa que les había sucedido. Un día estaban los dos reunidos en su despacho para tratar algunos asuntos laborales poco agradables. En el punto al líquido de la discusión, L. se emocionó exageradamente, comunicándose de forma apasionada con un lenguaje corporal muy expresivo. Y en ese preciso momento, un estornudo inesperado desencadenó unos hechos irreversibles. Con un sonido orquestal y de forma casi instantánea, la tripa de L. expulsó todo su contenido caldoso y caliente. La tripa de L. no dejaba de sonar con borboguimos y burbujeantes, mientras que su ropa interior ni el pantalón se saturaron de una húmedad sospechosa. Todo eso le impedía a L. realizar sus movimientos bruscos, es decir, él no se atrevió a salir pintando y desaparecer, espavorarse. Se congeló en su sillón acumulando la papilla, entre comillas. El olor traidor no tardó mucho en aparecer, invadiendo todo el aire del despacho. Era un gas maloliente y asfixiante que picaba en los ojos y producía arcadas. La pausa silenciosa pareció durar una eternidad. Confusos y desorientados, ambos colegas no sabían qué hacer. El sonido del teléfono rompió el hielo y los dos empezaron a actuar, uno disculpándose con todas las palabras posibles del mundo y otra consolándole e intentando ayudarle ofreciéndole una caja de Kleenex y unas toallitas húmedas para desmaquillarse. Lograron trasladar a L. al servicio que se encontraba en el pasillo sin que hubiera ningún otro testigo ni tampoco gateos llamativos en el parque. Una vez encerrado en el baño, L. esperó un buen rato hasta que la amiga consiguió comprarle un pantalón nuevo en la tienda más cercana. Las pruebas del delito habían sido eliminadas. Realmente la amistad vale mucho, porque nadie se entró de nada. Los dos siguen colaborando como si no hubiese pasado nada. En este caso reflejaba una aparición triunfal, entre comillas, del síndrome del colon irritable en su plena manifestación. L. tardó en llamar y pedirme cita, hasta que las rebeldías de su intestino adquirieron las dimensiones de la revolución francesa. El hombre llegó a mi consulta con un informe reciente de un servicio de urgencias médicas del hospital. El informe decía que el paciente había acudido con un fuerte dolor retroesternal dentro del pecho, por detrás del hueso del esternón, con la sospecha de tener un origen cardíaco. Considerado con sus antecedentes, los médicos le realizaron un chequeo rápido y concluyeron que presenta un brote agudo de colon irritable, sin ninguna otra patología. Su radiografía demostraba la acumulación excesiva de heces y gases en todo el recorrido intestinal. La distinción del colon había sido especialmente acentuada en la parte izquierda alta, en el ángulo esplénico del colon, y eso le había provocado molestias y dolores muy similares a los de un ataque cardíaco. Afortunadamente, L. cumplió rigurosamente con todos los tratamientos y pautas recibidos en nuestra clínica. Esto le ayudó a recuperar la confianza en sus propios intestinos y aprender a controlar y cuidar su sistema digestivo. Su trastorno intestinal se encuentra en plena remisión y desde hace un año no ha presentado ningún brote agudo. Síndrome de colon irritable es el nombre más común de este malestar, aunque en el término más correcto es el síndrome del intestino irritable o SI, porque este trastorno involucra no solamente al colon, sino también al intestino delgado con su sistema nervioso céntrico. Es una enfermedad funcional, caracterizada por alteraciones de la función gastrointestinal con ausencia de anormalidades estructurales en el tracto digestivo. También se llama colitis funcional, enfermedad intestinal funcional o neurosis intestinal. El síndrome del colon irritable es uno de los mayores trastornos gastrointestinales, diagnosticados con mayor frecuencia. Se estima entre el 10 y 15% de la población que lo padece. Hay por lo tanto más de 5 millones de españoles que experimentan molestias compatibles con un cuadro de colon irritable. Este 10 a 15% es solo la parte visible del iceberg y nos permite a las personas que acudieron a la consulta médica por sus molestias digestivas, aunque el problema de SLI se encuentra mucho más extendido en este país. Muchas personas con los síntomas de un colon irritable simplemente sufren en silencio, con frecuencia porque sienten mucha vergüenza de hablar acerca de su enfermedad o porque no la consideran lo suficientemente importante. En otros casos han padecido la enfermedad durante tanto tiempo que no creen que se pueda vivir la vida de otra manera y recibir ayuda que mejore su estado. En Estados Unidos, un 20% de la población que se encuentra parcialmente discapacitada por la enfermedad intestinal funcional y esto constituye un problema médico intratable y perturbador que llega a representar unos 3 millones y medio de visitas a los facultativos al baño. El coste de la enfermedad intestinal funcional para la sociedad americana es altamente alto. El estrés, la ansiedad emocional o la depresión suelen empeorar los síntomas y originar nuevos brotes agudos. El síndrome del colon irritable está altamente vinculado de estado psicoemocional de la persona, hasta el punto de ser considerado más como un trastorno psicológico que digestivo. Existen estudios que demuestran el desarrollo de ESLI en aquellas personas con antecedentes de trauma infantil, maltratos y episodios de violencia. Para entender los trastornos funcionales del colon tenemos que volver al tema de nuestro segundo cerebro. Se ha constatado de que las neuronas entéricas, las células del sistema nervioso digestivo, las neuronas del segundo cerebro, entre comillas, liberan varios neurotransmisores, siendo los más importantes la acetilcolina, la norepinefrina, el óxido nídrico, el péptido intestinal vasoactivo y la serotonina. La serotonina está producida por las células enterocromafines que tapizan el epitelio gastrointestinal. Estas células se activan ante estímulos de presión como por ejemplo los causados por el paso del bolo alimenticio por el tubo digestivo y la serotonina que se serega, excita los nervios que rigen el reflejo periesáltico. Se ha demostrado que el 90% de la serotonina corporal, el neurotransmisor que influye en el estado de ánimo y el que produce la sensación de calma y bienestar, está producida por el cerebro entérico, el cual es capaz de sufrir sus propias neurosis. Los científicos consideran que el sistema nervioso entérico, nuestro segundo cerebro, puede memorizar ciertas emociones y sufrir de estrés. Entonces las neuronas intestinales no solo controlan la digestión, ellas también producen sustancias psicoactivas que influyen en el estado anímico y además sintetizan benzodapensinas que tienen efecto tranquilizante. Todo indica que el síndrome del colon irritable se origina en el cerebro intestinal o bien que se haya implicado de manera fundamental. Los síntomas intestinales traslucen la personalidad y los conflictos psíquicos. La inseguridad, el miedo, la rabia, el control y otros factores similares producen retención y el consiguiente estreñimiento úlceras intestinales o colon espástico. En el intestino, donde se conectan las realidades interna y externa, se pueden retener aspectos de la propia personalidad que da miedo a liberar. Las emociones desempeñan un papel fundamental en los trastornos entéricos. Casi todos los pacientes con síndrome de colon irritable representan problemas mentales y emocionales como ansiedad, fatiga, agresividad, depresión o alteraciones del sueño. Una diarrea puede ser resultado del miedo, que multiplica los estímulos sobre los circuitos productores de serotonina. Una paciente mía con síndrome de colon irritable me habla sobre un brote de las diarreas agudas porque está atravesando un proceso de divorcio. Otro hombre joven suelta todo de su tripa con dolor y espumas después de cada comer domingo con su madre. El muchacho tiene impresos en sus dos cerebros recuerdos muy traumáticos de su infancia y la relación con su madre le produce mucho dolor y rabia. Una teoría sostiene que los afectados en sus cerebros digestivos aprendieron durante la infancia a desarrollar molestias para hacer frente a situaciones de estrés. Digamos que provocaban un cambio de escenario. De esa manera conseguían que la preocupación por el síntoma físico dejasen en segundo plano cualquier otro problema o dificultad. En una entrevista detallada el paciente con SLI recupera habitualmente los recuerdos lejanos sobre algunas situaciones emocionales difíciles y repetitivas donde su único escape era el dolor abdominal. Por lo tanto las molestias intestinales pueden llevar y revelar una dificultad para afrontar los retos que le presenta la vida. El poder ayudarles es un trabajo desafiante. Durante muchos años a las personas que se le tenían dolor abdominal crónico se les ha dicho que sus problemas eran imaginarios o emocionales. Los pacientes que presentan en la consulta con problemas que no se pueden resolver ni diagnosticar claramente son clasificados con frecuencia de mentalmente inestables. En la práctica médica diaria desgraciadamente muchos médicos piensan que los pacientes con desórdenes funcionales gastrointestinales como por ejemplo el síndrome del colon irritable están muy preocupados y centrados en sus intestinos y en realidad todos estos trastornos son menores y que el dolor es mínimo. ¿Cómo podemos saber de verdad que el dolor que mencionan los pacientes es mínimo? Al no encontrar evidencias que a nuestros ojos justifiquen aquello referido por los pacientes terminamos clasificando estas afecciones como de origen psicógeno y no ofrecemos ayuda alguna. Cuando el tema se relaciona con otros órganos como el corazón, los médicos, creemos que a pie de juntillas lo que nos dicen. No dudamos cuando nos describen su dolor. Nos resulta nada claro que por el sistema digestivo se trata de forma tan diferente cardiovascular, ¿verdad? Los tratamientos alternativos. El tratamiento del intestino irritable desde el enfoque de la medicina holística comienza en primer lugar por una terapia local, la hidroterapia de colon. Su objetivo es el siguiente. Punto 1. Desintoxicar a las paredes intestinales de los residuos antiguos y los gases acumulados despegando los elementos endurecidos y concentrados ahí durante muchos años que pueden irritar la mucosa. Número 2. Descongestionar el intestino grueso para obtener un tránsito adecuado. Número 3. Activar los procesos de regeneración de revestimiento de la mucosa intestinal. Número 4. Equilibrar la ecología y el pH intestinal. Número 5. Relajar los espasmos y contracturas musculares. Equilibrar la motilidad intestinal. Número 6. Disminuir la irritación y la hipersensibilidad local intestinal. El tratamiento local ayuda a la mucosa intestinal a cicatrizarse y calmarse representa un modo rápido y eficaz de influir en un ambiente intestinal de llamado agresivo, ácido o un poco ecológico. Pondremos un ejemplo. Cuando tenemos una zona de piel con mayor sensibilidad o la llamada piel atópica o irritada o con una quemadura leve, automáticamente intentamos cubrirla y o evitar que esté expuesta a algún irritante. Utilizamos algo calmante como la crema y la mantenemos seca, si podemos. Esto tiene su lógica, porque si mojamos o ensuciamos esta zona de piel afectada, se retrasará el proceso de recuperación y la posibilidad de poder volver a tener su aspecto sano y la plenitud de sus funciones. Lo mismo dentro que fuera, entre comillas, y viceversa. Si pudiéramos aclarar y curar, entre comillas, localmente una sensibilidad exagerada o una irritación aguda del intestino se calmaría con mayor rapidez. Durante la hidroterapia, el agua purificada y destilada que utilizamos puede ser además enriquecida con ozono, infusiones locales con plantas medicinales y fórmulas magistrales con probióticos, unas cepas selectas de las bacterias, buenas, entre comillas, de la microflora intestinal. El colon las necesita para su nutrición y el aumento de la defensa inmune. Recomendaciones dietéticas. Si por alguna razón no puedes realizar una limpieza de colon, por lo menos te recomiendo aplicarte una dieta y seguir con suplementos después de los episodios de diarrea. Ejercicios de relajación, respiración y masaje abdominal también son de gran ayuda. Esto te ocupará unos 15 o 20 minutos al día, pero la tripa te agradecerá este cuidado. Si quieres aprender a hacer estos ejercicios encontrarás la información en www.inteligenciadigestiva.com. La dieta recomendada para el tratamiento con decolon irritable, que consta de suplementos probióticos, productos naturales que contienen una concentración terapéutica de las bacterias, buenas entre comillas, y de la microfiba intestinal. Remedios naturales y limpiezas es la siguiente. Número 1. Excluir totalmente. Productos derivados de harinas blancas y de trigo, pan, pasta, cereales de trigo, productos empanados, cualquier leche natural, azúcar y productos azucarados, bebidas gaseosas, cervezas, alcohol en general, verdura cruda, salvo que esté triturada como para un puré o batido. ¿Qué se puede comer? Carne sin grasa y pescados preparados al horno o a la plancha, verdura a la plancha, cocida, asada, en la mejor forma de cremas y purés. Productos lácteos fermentados como yogur, kefir, quesos frescos, cuajada, arroz blanco, avena y un poco, dos rebanadas con el desayuno. Punto 3. Importantísimo. Comer lento. Masticar bien, beber por lo menos dos litros de agua, muchas infusiones y fraccionarlas sin comidas. Comer poca cantidad cada cuatro horas. Hay que darle un respiro a una oportunidad de tu sistema digestivo. Recuperarse bien después del terremoto que ha vivido. Además, insisto, toma unos suplementos probióticos que contienen unas cantidades importantes de bacterias vivas y de fibra hidrosoluble, que forma un gel con el agua, tipo plántago. Inulina o lino. Para mascar una notable diferencia, ruego seguir con la dieta y con las prescripciones por lo menos un mes. Si no, después sería recomendable unos cinco días posteriores al brote agudo de colon irritable que has vivido. ¿Por qué cinco días? Porque es el tiempo mínimo para tu revestimiento de nuestras mucosas digestivas. Suponemos que cada cinco días el cuerpo regenera nuevas células y recupera las mucosas. ¿Has observado alguna vez a los animales, tus mascotas por ejemplo, cómo superan sus problemas y enfermedades digestivas? Es muy curioso, porque ellos actúan a un nivel muy intuitivo, percibiendo las señales de su cuerpo intestinal. Normalmente los gatos y perros cuando se enferman ayunan, dejan de comer lo que sea, beben mucha agua, se acuestan y duermen mucho, dándose todo el tiempo y el espacio necesario para la curación. Los gatos buscan las hierbas frescas y las comen, a veces para provocar el vómito que les ayuda a limpiarse, y a los perros de repente muestran el interés por las verduras. Los seres humanos somos igual de intuitivos y con un potencial mayor de curación interna propia. Los niños en sus primeros años mantienen algo parecido a esta conducta, hasta que llegan a estar totalmente condicionados por sus padres y sus ambientes sociales. La inflamación digestiva del pequeño alcanzó su máximo umbral, y el intestino empezó a manifestarse a través de episodios agudos de diarreas e incontinencia anal. No podría controlar su esfínter, y no sabía que le iba a salir gas o heces. A sus nueve años se hacía caca encima, lo cual en la escuela rápidamente sus compañeros notaban el olor que pasaba a ser blanco de bromas pesadas. Ahora las consecuencias psicológicas superaban todo lo vivido. El niño me decía, ahora tengo pedos caldosos y no sé qué hacer. Se me ponía un nudo en la garganta al escuchar esa criatura tan pequeña, frágil y sufridora. Como me gustaría que existieran unos cursos de información básica sobre la salud digestiva y la nutrición para los niños y los padres. Esto podría prevenir muchísimos problemas de salud tanto físicos como emocionales, y así aumentar la calidad de vida de las nuevas generaciones. Probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias vivas que se administran en cápsulas o en o se encuentran incorporadas al yogurt. Ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal y tienen efectos positivos sobre el sistema inmunológico. Es muy importante conocer las dosis adecuadas de cada cepa que queremos introducir en el intestino. Hay que asegurarse de que estas preparaciones contienen los elementos vivos, puros, sin aditivos, que representan las formulaciones apropiadas para sobrevivir en su camino hacia el colon. Hay mucha oferta en el mercado, pero siempre se recomienda encarecidamente el consejo profesional. Es mejor utilizar las fórmulas sin mucha mezcla de las distintas cepas. Alterar la toma de los diferentes tipos de lactobacillus, bidufis y acidofilus. Estas son las tres líneas más representativas. En mi consulta observo que algunos pacientes cuando ingieren los remedios para la microfibra intestinal a base de las diferentes levaduras como de cerveza pueden experimentar un incremento de sus flatulencias. Esto se debe a la presencia contaminante de intolerancias alimenticias o candidasis. Cuando comienzas a administrarte un nuevo suplemento nutritivo tienes que observar con mucha atención la respuesta de tu sistema digestivo. Yoga. Algunas de las posturas y movimientos del yoga parecen ser beneficiosos para los pacientes con el síndrome de colon irritable. Algunos estudios clínicos controlados en pacientes jóvenes y adultos con síndrome de colon irritable que practicaron yoga durante dos meses con 12 asanas posturas de yoga han demostrado que esta técnica es de relajación la más efectiva que la loperamida en el control de la diarrea. Las posturas empleadas conjuntamente con una respiración adecuada ayudan a relajar los músculos abdominales, expulsar gases y mejorar el peristaltismo. Las tripas, las entrañas son, a mi entender, el componente visceral de nuestra conciencia. Algunas veces sentimos en nuestras tripas antes de ser capaces de identificar en poner palabras en nuestras emociones. En muchas ocasiones las tripas empujan y actúan, expresan por nosotros aquello que está a punto de hacerse consistente, que nos intimida o asusta. Movimientos del vientre, exposiciones, protestas, descarga. Hablan la verdad cuando nos empeñamos en negar. La doctora Irina nos ayuda de una forma creativa apasionada y bien documentada sobre cómo desentrañar los secretos de este subsistema corporal. A pesar de la información médica y hasta consultar con Irina, no había encontrado mejores consejos para paliar las diversas intolerancias y molestias digestivas que vengo padeciendo desde niña. Que las bien intencionadas palabras que me transmitían mis mayores, parafraseando los consejos de don Quijote Sancho, come poco y cena más poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Luego sigue, sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten en cuenta, Sancho, de no demastar dos cigarrillos, ni de eructar delante de nadie. Ahora contamos con una valiosa y actual alternativa. Este libro es un documento inteligente e informado que integra las modernas tendencias en ciencias de la salud y nutrición en un momento en el que, más que nunca, somos conscientes de la necesidad de cuidar la alimentación y nuestro cuerpo para alcanzar los mejores niveles de salud y bienestar. La doctora Irina es una profesional excelente, comprometida y muy intuitiva, que tiene el insólito don de integrar los conocimientos procedentes de más diversas disciplinas, haciendo de su práctica un arte. Capítulo 4. Un tabú social. No sabemos exactamente en qué momento de la historia humana se empieza a tratar el tema de las tripas, la función intestinal en particular, como algo tremendamente vergonzoso y poco ético. Algo que no merece ser digno de atención y menos de ser comentado en el ámbito social. Las funciones digestivas son asuntos corporales muy íntimos y poco intentibles para nosotros mismos. La digestión tiene su propio curso con múltiples programas internos de lo que se trata, de lo que nos produzca, molestia alguna ni recuerdos desagradables. Curiosamente nos resulta más aceptable y fácil hablar sobre el sexo, pero no se nos ocurre chismorrear y discutir sobre nuestras digestiones y nuestras defecaciones. En general, estamos muy condicionados por el ambiente social y familiar, donde la opinión y juicio de otros tienen una importancia tremenda y predomina en la naturalidad. Sin recibir un reconocimiento social, ni siquiera nos sentiríamos identificados. Nuestra conducta digestiva también sufre una influencia social, educativa y familiar. Con el desarrollo de la medicina y la sociedad en general, con el descubrimiento de los antibióticos, nos apartamos de los enemas por disponer de pastillas mágicas para todos los males. Bajo la fuerte y compleja influencia del entorno exterior, empezamos a identificar las propias entrañas como algo sucio, maloliente, algo que tenemos en común con las bestias salvajes. Expulsar el aire por la entrada o por la salida es de mala educación, y hablar de las digestiones y de las defecaciones es de mal gusto. Desde la niñez recibimos los conocimientos de cómo y dónde hay que realizar las funciones digestivas. A un niño que accidentalmente se hace cada enzima o que suelta los gases para divertirse, le decimos eso no está bien, no puedes hacerlo. En general, no nos molestamos ni consideramos esencial explicar a los niños que en realidad es muy bueno y muy importante ir al baño todos los días y que la caca y el aire tienen que salir. Forma parte de nuestra vida, es natural y necesario, y eso les hará crecer limpios y sanos. Sería estupendo que empezáramos a enseñar a los niños a hacer sus necesidades naturalmente cada mañana, a solas, en el baño, aclarándoles que no se trata de un acto feo, sino simplemente de algo personal e íntimo que no hace falta compartir. Los niños son divinos, lo captan enseguida y lo hacen muy bien. Capítulo 5. El estómago. Nuestra próxima parada es el estómago. En España descubrí que para mucha gente el término estómago significa todo aquello o casi todo lo que está por debajo del pecho. Por esta razón, los comentarios son del tipo siguiente. El estómago me hace mucho ruido. Estoy mal del estómago. Tengo un vacío en el estómago. Sufro del estómago. Tengo el estómago delicado porque tengo un estómago muy inflamado y muchos gases. Tengo el estómago súper hinchado. Tengo un nudo en el estómago. Tengo un estómago revuelto y chungo. Mi estómago está bombado. Mi estómago es un globo. O a veces, alguno está convencido de que tiene un estómago de hierro o de un tiburón. Otro se me presenta con un dolor de boca en el estómago y el siguiente lo tiene muy flácido o el estómago cerrado, duro. Muchos sufren de pesadez del estómago. Son quejas muy comunes y generales que pueden referirse a cualquier problema del sistema digestivo y no necesariamente al estómago mismo. El trabajo médico profesional consiste en diferenciar el nivel de la avería y encontrar sus causas. Por ejemplo, en la mayoría de los desórdenes intestinales y de la vesícula biliar, la gente le echa la culpa al estómago y piensa que tiene unas digestiones lentas y que todo sucede dentro del estómago. Los gases y el estreñimiento pueden inflar toda la tripa y, como consecuencia, presionar el estómago hacia arriba. Aunque el pobre no tiene nada que ver con esa hinchazón. Evidentemente, pero esta presión hablarán a través de una sensación de ardor que sí tiene que ver con el estómago. Es difícil distinguir dónde suceden exactamente las cosas dentro de la barriga. Por eso, todo lo terminamos atribuyendo al estómago. Y esto sucede no por la ignorancia, sino por la propia historia. Las virtudes anatómicas y fisiológicas. El estómago tiene una forma de jota y representa una dilatación del tracto alimentario limitado próximamente por arriba, por un puño muscular que es el esfínter esofágico, y distancialmente por debajo del esfínter piólico o puño que regula la salida de los alimentos parcialmente procesados al intestino delgado. El estómago está recubierto por una mucosa de epiletio muy especial, por debajo de la cual hay una capa de tejido correctivo. Ambas láminas son materiales fuertes y densos que poseen una virtud vital, protegerse del propio ácido estomacal. Por debajo de estas existen tres capas musculares, cubiertas por una cerosa. Un estómago adulto es capaz de recibir y contener entre 1 y 3.5 litros de los alimentos y líquidos y producir hasta tres líquidos de jugo gástrico cada 24 horas. En el estómago se realiza la digestión y la absorción de algunos compuestos de nuestros alimentos, por lo cual el bolo de la comida consumida va convirtiéndose en lo que se le denomina el quimio, una papilla. El estómago se encuentra muy lejos de ser algo parecido a una olla que se utiliza para preparar una sopa interna y transportarla hacia el siguiente tramo digestivo. Este órgano está tapizado con una pared y una red de células inteligentes, las cuales desde el momento que olemos la comida ya empiezan a preparar cantidades precisas de ácido, de enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en otras sustancias y catalizan reacciones químicas sin que exista un cambio en ellas mismas y de hormonas a programar sus funciones musculares. Los malestares del estómago y los tratamientos complementarios. Número 1. El reflujo gastroesofágico y la hernia de hiato. Los trataremos más adelante en un capítulo en específico. Punto 2. La infección por la bacteria Helicobacter pioli una vez confirmada y diagnosticada se trata con antibióticos. En mi opinión profesional hay que hacerlo con rigor y con constancia. Esta bacteria es muy resistente y puede provocar muchos problemas para la salud. Es mejor tratarla bien. Una vez erradicada la bacteria es imprescindible desde el punto de vista de la medicina integrada realizar un tratamiento de dos meses con los probióticos suplementos de las bacterias buenas para recuperar la microflora intestinal y considerar la realización de un drenaje hepáctico como tratamiento desintoxicante posterior a la antibiótico terapia. Otro tipo de prescripciones dietéticas y naturales que pueden ser personalizadas. La preparación de una papilla con copos de avena hervidos unos 5 minutos en agua o leche tomada en el desayuno típico desayuno tiene un efecto relajante y calmante. Regenera la mucosa estomacal y es un excelente empujón nutricional y energético. La pulpa de aloe vera extraída de la planta fresca tomada antes de las tres comidas principales es un remedio estrella. Las infusiones de la saliva, tomillo, caléndula, manzanilla o mezcla de todas ellas bebidas antes y después de cada comida alivian mucho más las molestias y regeneran las mucosas. Los espasmos del estómago tanto emocionales como inflamatorios se alivian con la infusión de una menta peperina cargada muy caliente tomada lentamente en pequeños sorbos. Existen estudios y publicaciones que mencionan los efectos de manera sobre la disminución de la tensión dentro de espacio estomacal y la relajación muscular del sistema digestivo. En caso de un nudo o dolor espástico pueden tomar tres gotas de aceite esencial de manta. Natural y adquirido en un lugar especializado. Mezcladas con media cucharada de azúcar hay que disolverlo lentamente en la boca y respirar hondo. Es importante no tomar el aceite esencial solo sino con azúcar o miel. Capítulo 6. El intestino delgado. Un campo de fútbol escondido en las tripas. Cuando la comida o mejor dicho lo que queda de ella está por despacharse del estómago, su próximo paso será un tubo largo y divinamente enroscado que se llama intestino delgado. En inglés se dice small intestina que significa intestino pequeño. Aunque de pequeño no tiene nada en realidad. Si extendemos esta manguera entre comillas llegaría a unos 8 o 9 metros de largo con un diámetro de medio de 3 centímetros. En tu jardín tendrías algo parecido para regar las plantas. Míralo y sorpréndete porque dentro de tu tripa se aloja todo eso junto a muchos otros órganos. El intestino delgado es un órgano muy especial por ser una de las creaciones más complejas y perfectas dentro del cuerpo humano. Un bioordenador instalado en las tripas que además actualiza los programas permanentemente desde hace millones de años. El intestino delgado está a cargo de todo nuestro soporte nutricional y energético y la defensa del sistema inmune y el equilibrio emocional. La aduana inteligente. A pesar de toda su importancia funcional y vital, la mucosa del intestino delgado, la que mira desde sus múltiples pliegues hacia un lumen, es súper fina. En realidad tiene el grosor de una célula y la delicadeza de una tela de seda. Eso le proporciona una gran alta selectividad para el transporte hacia el interior de los nutrientes adecuados, pero también una sensibilidad y una fragilidad determinadas, frente a las sustancias químicas, a las toxinas y a la sobrealimentación. Es como una división especial de las células, soldados sin ningún respaldo, obligados a mantener fuertemente sus filas, aguantando de 3 a 5 días hasta que lleguen los nuevos relevos. La mucosa se reproduce, se reviste, totalmente de cada 5 días aproximadamente. Como ya hemos dicho, es un tejido finísimo, pero bien conocido. Las conexiones entre las células y el intestino delgado son muy fuertes. Curiosamente, resulta más fácil dañar y romper la célula misma que la conexión entre ellas. Estos soldados están literalmente pegados al hombro con hombro y no permiten las brechas, salvo si caen en batalla. Eso, en primer lugar, nos mantiene enteros, sin perder nuestros fluidos ni esencia vital, sin ir goteando poco a poco por la tubería del túnel digestivo. Eso exactamente es lo que pasa en los casos de tener una gastroenteritis aguda y grave. Para los nutrientes, la única vía de acceso a nuestro terreno es penetrar con el permiso conseguido previamente, la membrana de la célula del intestino delgado, navegar por su citoplasma, líquido interno celular, llegar a la otra orilla de la misma membrana y una vez ahí, ser recogido por el flujo sanguíneo. Cada uno de los nutrientes sería acompañado por un oficial, un control proporcionado por nuestras propias proteínas transportadoras. Es decir, no hay puentes ni caos, todo se transporta por los barcos, pasando por la aduana y por un rigoroso control. De esa manera, recibimos el combustible y la energía. El intestino poroso y sus consecuencias. En aquellas situaciones en las que la mucosa del intestino delgado se encuentra seriamente afectada por alguna exposición a las toxinas o a ciertas sustancias químicas, bacterias o virus por una disminución o en general de las defensas, tendrá un lugar un trastorno que se llama alta permeabilidad intestinal. Aparecen las brechas y los agujeros por la caída y debilidad de las células. De repente, la frontera se abre y todos pueden pasar. La inmigración se desborda por la falta del centro local. Las fracciones grandes de los alimentos penetran el flujo sanguíneo, como si en lugar de las letras entraran las palabras enteras o troceadas. Esto se produce a una alerta en general. La central inmunológica empieza a producir muchísimas tropas de anticuerpos, las células de defensa de la sangre. Contra todos los agentes que han entrado, a su vez, comienza a grabar sus datos, sus características de cada invasor, para poder atacarlos rápidamente en un próximo encuentro. Es una reacción exagerada y errónea, dirigida, como he comentado, contra los alimentos que transportaron la mucosa del intestino delgado. Y eso provoca un estado de intolerancia alimentarias determinadas. Parece como si uno empezara a tener alergias para los alimentos. Si quieres saber si tienes algún tipo de intolerancia alimentaria que se te pudiera provocar molestias, lo primero es realizarte un análisis de detección de posibles intolerancias, en donde examinarán la presencia de anticuerpos producidos contra cada uno de los alimentos. Desgraciadamente es una prueba costosa y complicada, pero es fiable, porque te analiza tu propia sangre con tus propios anticuerpos. Al recibir los resultados tienes que eliminar tu dieta por un periodo de 6 meses. Aquellos alimentos a los que se demuestre que tienes algún tipo de intolerancia, es un tiempo adecuado para borrar la memoria inmunológica, eliminar los anticuerpos no deseados y regenerar la mucosa del intestino delgado. Te recomiendo realizar todo esto bajo la superficie de un profesional. Si no puedes permitirte el análisis, te supongo y te propongo comenzar con una observación detallada del seguimiento de un diario en donde tienes que apuntar todos los alimentos de los que sospeches que te provocan algún tipo de molestia. Cuando ya tengas a los sospechosos, elimínalos totalmente de tu dieta por un periodo de 10 días y después reintroducelos nuevamente uno por uno y observa la reacción de tu sistema digestivo o la dinámica de la enfermedad principal. De nuevo, te recomiendo para tu propia salud estar asesorado y acompañado en este proceso por un médico profesional en el tema. Capítulo 7. Colon y toxemia. Transcurridas unas 8 horas después de haber comido, los restos de alimentos abandonarán el intestino delgado y por la puerta que se llama la válvula ileocecal entran el colon y el intestino grueso. Nuestro chuletón y otras comidas que ya han pasado por nuestro riguroso control y han sido manipulados por nuestras enzimas hasta que todo aquello necesario y nutritivo ha sido absorbido y clasificado, los restos de menor importancia serán trasladados al colon. Solo les queda por recorrer el último tramo para después ser liberados y expulsados en su forma final. Lo que sucede en el interior del colon no tiene nada que ver con la exclusividad, limpieza y perfección ambiental del intestino delgado. Se trata de otro universo superpoblado por billones de bacterias y con bastante frecuencia se producen y se pueden encontrar ahí hongos y levaduras y lombrices y otros parásitos. Es un hervidero caótico y poco seguro. Cada microorganismo lucha por la supervivencia de su cepa, su espacio y su comida. Es una rivalidad entre una guerra permanente. Para aquellos que os hagáis una idea, es como mudarse a la fuerza del barrio del Salamanca de Madrid a una favela brasileña. En el intestino grueso no hay vellosidades ni piel pliegues y sus glándulas no secretan enzimas digestivas. La cara interna del colon está formada por unas bolsas bulbosas que se de hecho denominan austras. Es una palabra que viene del latín claudere, de donde procede también la palabra claustro. Desde su interior, estas formaciones anatómicas, las austras, son muy parecidas a los claustros semicerrados. Acogen los residuos y poseen una capacidad de descentrarse en depositar en su interior una mayor cantidad de materia fecal. A su vez, esta estructura parecida a un chorizo, cuando se le observa desde su interior, favorece una buena función muscular intestinal, generando cada 25 minutos unas olas de movimientos suaves. No es una bolsa de basura. El intestino grueso no es una bolsa de basura, sino un órgano que realiza algunas funciones importantes, como las siguientes. La secreción de musina, que lubrica las heces y facilita su paso por el recto y el ano. La digestión. Las bacterias del intestino grueso actúan sobre los residuos alimenticios y las fibras, y con eso nutren a nuestras células intestinales. La absorción de agua, parte de la glucosa y de cloruro sódico. También de los medicamentos administrados en forma de supositorios. En el ciego y el colon ascendente, las materias fecales son casi líquidas, y es ahí donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua y algunas sustancias químicas disueltas. La excreción de calcio, hierro y medicamentos. La formación de una ecología sana a través de la microflora intestinal que nos provee una densa inmunitaria. Todo eso también representa lo bueno que se puede hacer por nosotros en nuestro intestino grueso. Pero también siendo un recipiente de residuos y un universo para billones de bacterias, el colon puede transformarse en una bomba de relojería que puede explotar en un cuadro de alta toxicidad o desembolcar una enfermedad cancerosa. El intestino grueso, al igual que el intestino delgado, tiene muy pocos receptores para el dolor, salvo a nivel del recto y del ano. Las vías se pueden informar al sistema nervioso central con respecto del daño al dolor que se le pueda estar expuesto son escasas. Es como si nuestro intestino fuera mudo, o casi. No puede gritarnos sobre lo mal que lo pueda estar pasando. Pero eso al cáncer del colon lo llaman enfermedad silenciosa, ya que su crecimiento no avisa a un dolor hasta que se extiende lo suficiente como para obturar la luz intestinal o comenzar a sangrar. En ciertos casos, el diagnóstico de cáncer de colon se realiza en una fase avanzada y ya tardía. No obstante, el recto y el ano presentan una sensibilidad importante y una altísima capacidad de producir sensaciones dolorosas, pudiendo llegar a ser infernales. Esto es debido a que se encuentran envueltos con una abundante red de receptores del sistema nervioso. Esta red produce generarnos desde el placer hasta realizar una defecación sana. Hasta un dolor muy intenso por la presencia de una fisura anal o hemorroides inflamadas. Ambas sensaciones son de alta intensidad. El canal anal mide 5 centímetros de largo. Existen dos esfínteres anales, el interno y el externo. El interno se encuentra normalmente contraído para prevenir cualquier pérdida de materia fecal por el ano. El esfínter anal externo tiene un alto grado de control por parte del sistema nervioso voluntario. La zona del recto y del ano está regada por una red circulatoria con dos extensos plexos venosos y el sistema de drenaje de esta zona carece de válvulas, lo que un aumento de la tensión y la presión sobre toda esta zona provoca que las venas te llenen con sangre, se dilaten y abulten dando lugar a la formación de hemorroides internas y o externas. El tubo del intestino grueso puede llegar a presentar enorme cantidad de vueltas, como si se tratase de un camino de cabras en las montañas australianas. También puede presentar formas rizadas y nudosas, y al encontrarse supercargado en un lugar de no afectado, puede provocar distintos tipos de síntomas, falsos o no. Frecuentemente un megacolon, una dilatación excesiva y un permanentemente de colon o funcionamiento muscular inadecuado y casi inexistente, un colon alargado y turtuoso, es una anomalía anatómica que se arrastra desde el nacimiento, se forma por un fallo genético y o embrioneario, y suelen existir antecedentes familiares de esta enfermedad. Los trastornos como el comportamiento del autismo, se trata de un trastorno mental en el desarrollo que afecta la capacidad del individuo para comunicarse, relacionarse, interactuar con su entorno, trastornos como el déficit de atención, son como hiperactividad, y otros estados deficientes que no llegan a un diagnóstico determinado, así como las dificultades de interacción social, trastornos en la comunicación y un repertorio marcadamente restrictivo de las actividades y los intereses, en su mayoría son manifestaciones de problemas fisiológicos y en el interior de nuestro cuerpo. No hay duda de que los trastornos en el comportamiento engloban varias entidades nostálgicas, múltiples formas de la expresión conductual, que probablemente sean conciencia y consecuencia de las distintas etiologías, razones y orígenes. En su aparición, muchos estudios clínicos y teorías neurológicas y genéticas adoptan datos de gran valor sobre este tema. Algunos investigadores están tratando de buscar explicaciones y soluciones a trastornos como el autismo y los cuadros de déficit de atención, con o sin hiperactividad, porque su incidencia se ha ido incrementando en el tiempo a un ritmo exponencial. Situándose en la actualidad en el primer mundo, en una tasa de 1 autista por cada 166 niños, el autismo tiene con 50 años. Tenía una incidencia inferior al 1 por 1000, siendo incluso superior en ciertas zonas de Estados Unidos, en las que se habla tasas de 1 por cada 82 niños. Por no hablar del TDA, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuyo incremento alcanza niveles epidémicos. ¿De qué manera un trastorno gastrointestinal afecta al cerebro y al comportamiento? Hoy en día existen hipótesis muy sugerentes. En los niños o en la edad adulta, la fragilidad inmune o descenso de las defensas acarrea múltiples infecciones, especialmente la otitis y los catarros de las vías altas respiratorias, y que a su vez son tratadas repentinamente con antibióticos de amplio aspecto por vía oral. Esto desequilibra drásticamente el flora intestinal y permite que las levaduras y los hongos, así como las bacterias anaerobas, crezcan sin control en sus intestinos, colonizándolos y debilitándolos, por lo que sus alimentos no pueden ser bien digeridos y asimilados. Lógicamente, a pesar de la apariencia normal que pueden tener los niños o adultos, pueden producirse deficiencias nutritivas importantes. Estos alimentos mal digeridos pasan la barrera porosa intestinal y a la vez un torrente sanguíneo. Generan altas alteraciones inmunitarias, sobrecarga del sistema inmune, supresión de algunas funciones inmunológicas y formación errónea de anticuerpos que atacan a los propios órganos y tejidos del cuerpo. Los hongos que han proliferado e infiltrado el intestino dañado segregan a su vez toxinas que confunden aún más nuestras defensas, lo que va creando cada vez más el círculo vicioso. Hablamos de la toxemia intestinal y la autointoxicación corporal y cerebral provocada por ella. Muchos científicos insisten en que el papel del intestino, su alta permeabilidad y los cuadros de la toxemia pueden ser fundamentales en el desarrollo de los trastornos de deficiencia de atención o de otras conductas. Existen muchos casos clínicos de mejoría de los comportamientos en los niños, cuando se realiza una corrección de su microflora intestinal y de sus funciones digestivas. No es una cura ni una solución absoluta, pero es un factor importante que ayuda a mejorar y controlar el estado mental. En general, los niños autistas o aquellos miles de niños con hiperactividad y TDA diagnosticados presentan desde el nacimiento de un sistema gastrointestinal inmaduro y débil, que frecuentemente se explica por los fallos y de su redesarrollo embrionario. Más del 90% de estos niños presentan problemas intestinales. La autointoxicación es un resultado de la toxemia intestinal. Tantos científicos como investigadores están convencidos de que los productos putrefactos finales irritan las terminaciones nerviosas de la pared intestinal. Debido a esta irritación, los impulsos nerviosos anómalos bombardean los segmentos asociados de la médula espinal. Cuando esto ocurre, los órganos y otras zonas del cuerpo que están asociadas con dichos segmentos de la médula espinal se resienten negativamente. Las toxinas producidas en el colon son absorbidas por el flujo sanguíneo que las lleva al hígado y que a su vez es el encargado de filtrar y desactivarlas. Como este no es un trabajo fácil ni tampoco un trabajo justo por la enorme cantidad de carga tóxica que solemos tener, el hígado solo puede de un modo corporal frenar el paso de las toxinas al sistema circulatorio general y depositarlas en el propio tejido hepático, en el tejido graso del cuerpo. Como sabéis, muchas cosas y decisiones provisionales se llegan a transformar en las más constantes y son a las que uno nunca le hace llegar y dedicar su tiempo. Lo mismo sucede con las toxicidades. Una vez depositadas, comienzan a realizar su labor tóxica destructiva, esperando algún día su portador empiece a pensar en llevar una vida mejor. También las toxinas pueden escaparse del proceso de desintoxicación del hígado debido a una insuficiencia patológica o funcional del mismo. Otro camino ilegal, entre comillas, es a través de la porosidad intestinal que produce y puede aparecer en la mucosa del colon. Ya hemos hablado sobre ella y la alta permeabilidad intestinal en relación con el intestino delgado. Existen toxinas que tienen neuronas químicas y estructuras químicas desconocidas para el hígado. Además, hay muchas toxinas que adquieren fórmulas parecidas a sustancias humanas normales, como por ejemplo las hormonas. Capítulo 8. El estreñimiento. Una sombra siempre presente. A veces nuestro estilo de vida es muy autodestructivo. Es irónico que, a pesar del desarrollo moderno de la información en relación con los cuidados que debemos tener con nuestro cuerpo exterior, tanto para mantenernos sanos como para limpios, le dediquemos muy pocos pensamientos valiosos a tomar conciencia respecto a nuestra sanación y limpieza personal interna. A pesar de todo, casi todos tenemos unos recuerdos de la infancia de los enemas caseros. Nuestras abuelas siempre sabían cómo cuidar de los intestinos y las digestiones. Hasta los 8 años yo pasé casi todos los veranos con mi abuela en un pueblo de unas 10 casas, perdido en el pleno bosque. Dos veces por semana nos traían en un carro desde la ciudad, sal, cerillas y esa era toda la comunicación con el mundo. Había radio pero no televisión. Todos los productos eran producidos de forma artesanal, frescos hechos en casa. Mi abuela al parecer era curandera y sabía todo sobre las plantas medicinales y los remedios naturales. Ella, en lugar de cuentos, me contaba las historias sobre los poderes y las virtudes de la naturaleza. A veces recogíamos juntas las flores, los tallos, las raíces y frutos del bosque, haciendo viajes largos por el bosque. Su casa siempre olía a hierbas, infusiones y aceites. La cocina era una enorme chimenea rusa. Siempre estaba llena de frascos y tinturas y en una buhardilla guardaba manojos de distintas plantas y flores que había secado ahí previamente. Mis juguetes preferidos han sido las verduras y las hortalizas del huerto. Flores, plantas, trozos de madera y, por supuesto, mis queridos animales domésticos. Yo observaba a la abuela preparando todos los remedios aromáticos y curativos y después jugaba al médico curandero, intentando ponerle vendajes y compresas a mi gato o tratando de acertar en la nariz del perro con las gotas sanadoras. Al cerdo le añadía infusiones de la comida y le aplicaba los diferentes barros y tintes, creando dibujos por todo su enorme cuerpo. A la vaca le gustaban las plantas frescas, por lo tanto recibía una variedad de combinaciones medicinales compuestas por plantas. Los gansos no lograba hacer mucha amistad. Eran muy grandes, rápidos y me picaban el trasero siempre que podían. Tampoco me fiaba mucho de las abejas, sin embargo las gallinas eran encantadoras y consumían con mucha rapidez todas las mezclas de las raíces y las semillas que les ofrecía. Yo era una niña frágil y cuando vivía en la ciudad enfermaba frecuentemente. Entonces mis vecinos veteranos se llenaban con los tratamientos intensivos de mi abuela. Recuerdo empezar el día con una pulpa de aloe vera acompañada con un chupito de un extracto de amargo. Con solo recordarlo vuelvo a sentir un sabor amargo en la boca, de tantas infusiones interminables que he tomado, por no hablar de los enemas, que yo consideraba como un castigo inevitable. Todavía tengo las imágenes de las compresas, las ventosas, las cremas y las pomadas y las inhalaciones. También había que asistir a un ritual semanal que consistía en una sección de un sauna llena con vapores aromáticos, donde me daban los masajes típicos con las ramas abedul previamente calentadas y remojadas en agua. Y la alimentación, por supuesto, era auténtica y sana, enriquecida con quesos frescos, cuajadas, keffler y los humos obligatorios, especialmente los de apio, zanahorias y de chucutrul. Legumbres variadas, miel y pan casero recién hecho. Lo peor que llevaba era el vaso de leche que había que tomarse justo después de ordeñar la vaca. Eso era demasiado natural y sabroso, entre comillas. Sé que los primeros años de mi infancia no han sido muy normales, pero creo que muchos de vosotros he provocado algunos recuerdos nostálgicos. Este es un buen momento para empezar a recuperar lo natural y lo auténtico incorporarlo a nuestras vidas modernas. Si el baño o lavabo de nuestra casa u oficina está averiado, lo lógico es que no lo utilicemos y llamemos enseguida a un fontanero. Ni se nos ocurre entrar en el baño maloliente, con cada caca flotando y agua estancada. Y si no viene nadie a ayudarte, tienes que convivir con esa avería. Especialmente desagradable, puesto que no puedes tirar de la cadena y eliminar los residuos ya presentes. Imagina tu cara en este momento. Qué asunto más repugnante. Estoy segura de que en esta situación vas a reaccionar echando un cubo de agua siempre y cuando esa maniobra no sube al nivel, ese pantano estancado, llamando a los servicios de urgencias 24 horas a algún amigo. Me parece correctísimo, pero si intentamos aplicar esta solución a nuestras tripas, la cual no funciona, no descarga los residuos acumulados, entonces hay que intentar estimularles por arriba o por abajo sin esperar muchos días. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tenemos que aprender es cómo y con qué hacerlo, y cada uno tiene su carácter digestivo y su sensibilidad a los remedios laxativos. El estreñimiento es un problema personal, emocional, social y también económico, y no solamente por los gastos de enlaxantes y visitas a los médicos, sino también por las consecuencias graves para la salud que supone el estreñimiento crónico y la toxemia corporal que provoca. Solamente con una buena alimentación y correcta higiene intestinal, me refiero al tránsito y a la microflora, se puede prevenir el cáncer del colon. El estreñimiento es algo familiar. La familia, y la mayoría de nosotros, lo ha sufrido al menos en alguna ocasión. De hecho, recientes investigaciones han demostrado que una de cada siete personas padece estreñimiento. Además de ser un mal relativamente frecuente, se ha convertido en un tabú social. Muchas veces me convierto en el único testigo de este malestar, a pesar de que la persona que me lo confiesa puede tener una pareja, amiga o familias. Aprendemos desde la infancia que el estómago puede funcionar mal, y si eso sucede, uno se toma un laxante. Todos tenemos el recuerdo de algún familiar estreñido. Personalidad y estreñimiento. La conexión entre personalidad y estreñimiento resulta interesante. Esta relación se realiza a través de la función del sistema nervioso entérico y del metabolismo de la cetorodina, la hormona del bienestar que a la vez estimula una mortalidad intestinal. Se ha absorbido que los diferentes individuos con estreñimiento crónico suelen presentar personalidades muy irritables, ser rígidos en sus ideas y conceptos de convivencia difícil. Al contrario, las personas con un ritmo intestinal normal suelen ser más abiertas, estar más relajadas, ser de convivencia más fácil y encuentran más a gusto consigo mismas. Las investigaciones han demostrado que los hombres pueden estar ocultando más de lo que parecen de este tema, por cierta inseguridad sobre su hábito intestinal. El rendimiento laboral de los hombres se ve afectado el doble que el de las mujeres a causa del estreñimiento, y ellos evitan usar y utilizar el aseo del trabajo más que las mujeres. Los hombres pueden bromear sobre esto probable más en público, cuando uno les afecta personalmente. Son más propensos a sufrir en silencio. El intestino estreñido, desde un punto de vista psicoemocional, es una manifestación extrema de una supresión emocional profunda, un miedo terrible, un control insoportable. Además, implica una autoestima baja y en consecuencia un perfeccionismo exagerado con las metas inalcanzables. Pero eso no lo sabe nadie. Eso está escondido en las tripas. Las emociones, las pasiones, los deseos ocultos están estancados y encajados con los pliegues intestinales sin tener una sola salida. Las personas afectadas saben poco sobre delegar, relajarse, dejarse llevar y sienten mejor, siempre más expuestas a los juicios que a las críticas de los otros. Tienden a la hipocondría y a la melancolía y a la depresión. También pueden ser propensas a padecer un ataque de ansiedad fácilmente. A veces comen compulsivamente, llenándose rápido y con ansias. Cuando me refiero a que un paciente con antecedentes de estreñimiento crónico, me estoy enfrentando a todo este busque emocional y sufrimiento físico. Por supuesto, existen las variaciones y excepciones de estas tendencias. Las mujeres suelen presentar el estreñimiento crónico más frecuente que los hombres. En su mayoría, cuando den la consulta, ya son adictas, entre comillas, a los laxantes o a los supositorios desde hace años. Procura tener unos 10 o 15 minutos para realizar un ritual estable y diario de serenarte tranquila y relajadamente. Mejor con un escalón debajo de los pies. Intenta detenerte y concentrarte en tu tripa. Mimarla con un masaje, respirar con el abdomen. Quizás tenga sentido levantarse por un pelín antes por la mañana. Estirar el cuerpo, tomar un vaso de agua caliente o una infusión de poleo. Dos cucharadas de aceite de oliva con zumo de limón también pueden ser de gran ayuda para arrancar las funciones digestivas. Ordena tu cabeza, sonríe y empieza el día con un ritual corporal, captando tu mente volátil y fijándola en el aquí y ahora. Así, en estas tres semanas seguidas notarás la respuesta sin lugar a dudas. Esto que te estoy explicando es una forma típica de generar un reflejo condicionado. En 1890 y 1900, lo sucedido es que el famoso fisiólogo ruso Pavlov con sus perros que desarrollaban aquellos hábitos y conductas digestivas necesarias para una estimulación repetida y memorizada por la mente canina, gracias a estas experiencias Pavlov comprobó las leyes del reflejo condicionado. Somos más complicados de que los perros, pero sabemos muy bien cómo formar un reflejo condicionado. ¿Qué es el estreñimiento? Cuando las heces son duras, poco frecuentes, menos de tres veces por semana y se requiere de un gran esfuerzo para su evacuación, la persona tiene un cuadro de estreñimiento. El estreñimiento puede ocasionar molestias con el paso de las heces y si estas son de gran tamaño, pueden romper la membrana mucosa del ano, lo cual puede causar sangrado y la posibilidad de la formación de una fisura anal. Esta condición suele ir acompañada de molestias abdominales caracterizadas por una distensión y meteorismo que implica la acumación de gases, saburra lingual, una capa blanquecina que cubre la parte superior de la lengua, cefaleas, dolores de cabeza, dolores al defecar, hemorroides y fisuras anales, aliótisis, mal aliento de la boca, mal olor corporal. El estreñimiento está causado con mayor frecuencia por la falta de alimentos ricos en fibras y el abuso de proteínas de origen animal, productos refinados, comidas rápidas, dulces y de harinas blancas, las intolerancias alimentarias, la disbosis, un equilibrio importante de la ecología intestinal, las enfermedades y los trastornos del tracto digestivo superior al colon, el estómago, la vesícula y el hígado, y el páncreas y el intestino delgado, la disquenicia y la pertenencia del itatis biliar, la vesícula perezosa y descendida con la retención de bilis y la formación de barro o de las piedras biliares, una vida sana y sedentaria y una falta de ejercicio físico, una ingesta inadecuada baja de líquidos, la demora y su presión crónica para ir al baño cuando se presenta la necesidad de defecar, el estrés y los viajes también pueden contribuir a la aparición de un cuadro de estreñimiento por producir espasmos y conductas de la musculatura intestinal. El tratamiento. El tratamiento debería de ser personalizado e integrado, basado principalmente en una educación del paciente. Un estudio del colon, la realización de una colonoscopía, es muy importante si el paciente presenta antecedentes de más de 10 años de estreñimiento y tiene más de 50 años y es imprescindible si existen antecedentes familiares de cáncer de colon. La extripación de los pólipos durante este procedimiento de estudio endóscopico puede ayudar a controlar mejor la motilidad intestinal. Los tratamientos naturales con los probióticos y otros suplementos realizados después de la extripación de pólipos y una alimentación corregida pueden prevenir las redisivas e impedir la formación de nuevos pólipos. Afortunadamente, la prescripción de los probióticos en dosis altas terapéuticas está cada vez más aceptada por los profesionales digestivo. Recomendaciones alternativas. Como primer paso, les recomiendo darle preferencia a los suplementos compuestos por sales de magnesio, alternando las distintas formulaciones, siendo más suaves y al carbonato y al sulfato de magnesio, siempre sin abusar y respetando la propia sensibilidad. Aunque son suplementos alimentarios y no llegan a definirse como fármacos, se debe siempre consultar acerca de su compatibilidad o no con los fármacos que estén administrando al mismo tiempo. El magnesio es un laxante que en primer lugar estimula la actividad muscular del intestino y de la vesícula y no pone ningún efecto irritante local. Tiene efecto antiestrés para nuestro cerebro intestinal y entrena los músculos digestivos para que trabajen con regularidad. Para evitar las deposiciones muy líquidas provocadas por el magnesio, conviene combinarlo con unos suplementos de fibra hidrosoluble rica en prebióticos e inula, tipo de plátano o ligno. Y con los suplementos probióticos, hay que distanciar una o dos horas de la toma de estas fibras de cualquier otra medicación, pues la fibra puede afectar la absorción de los medicamentos. Ni el magnesio ni las fibras hidrosolubles crearán dependencia ni alterarán el tono muscular intestinal, sino todo lo contrario. Recomendaciones nutricionales Recomendaciones nutricionales Como consejos prácticos, os doy una lista de alimentos y suplementos que poseen propiedades laxantes y estimulantes del tránsito intestinal. Muchos de ellos no son de uso común en la dieta española, pero se pueden conseguir en los herbolarios, tiendas ecológicas y dietéticas. Sumo de ciruelas con pulpa Ingerir un vaso en el desayuno Ciruelas con pasas 10 frutos secos Cubrir con agua y hervir durante 5 minutos a fuego lento. Se puede tomar todo como postre después de cenar o como merienda Orejones Unos 10 frutos secos Cubrir con agua y hervir 5 minutos a fuego lento. Tomar como postre, aunque puede también ser como en el desayuno o la merienda Sumo de remolacha ecológica Beber un vaso en la cena Ensalada de remolacha rallada Y cocida con aceite de oliva y ajo No como ensaladilla rusa sin utilizar la mayonesa Tomar una ración con la cena Chucrut en zumo Lombarda y col fermentada Comerlas con moderación 2 o 3 cucharadas soperas antes de la cena Semillas de lino 2 cucharadas soperas Dejarlas en remojo en un vaso de agua durante unas 8 o 10 horas Mezclar bien y beberse todo en ayunas Las semillas y el agua Se puede tomar otro vaso antes de acostarse Aceite de oliva virgen 2 cucharadas soperas que se mezclan con el zumo de un limón recién exprimido Se toma unos 15 minutos antes del desayuno Pulpa triturada De la hoja fresca de aloe vera Sin la corteza 2 cucharadas soperas antes de cada comida principal Aceite de lino ecológico Tomar una cucharada sopera en ayunas Y por la noche se pueden utilizar dos perlas de aceite de lino Capítulo 9 Hidroterapia del colon La ITV para el cuerpo Como hemos aprendido en capítulos anteriores La microflora intestinal es un factor clave para la salud Si la ecología intestinal no se encuentra equilibrada Y la alimentación es inadecuada Con el tiempo el colon comienza a presentar una irritación profunda A nivel de las mucosas Y los desechos ya duros Ácidos y podridos Y empiezan a adherir a las paredes intestinales A pesar de que la evacuación se realiza con toda normalidad Los residuos tóxicos y pegajosos Suelen quedarse adheridos en los pliegues intestinales Se acumulan de forma progresiva Y terminan por ensuciar el colon Formando una capa llena de costras Esta suciedad llega a cubrir muchas partes del intestino grueso Con estas placas endurecidas e impiden su funcionamiento Con esto a su vez empeora la microflora Y las defensas locales Y termina siendo un círculo vicioso Se puede comparar todo este proceso tóxico Con lo que sucede en las tuberías de tu casa Cuando se produce una acumulación de cal Si abres el grifo cuando las tuberías están parcialmente obstruadas Estruadas por la cal El agua sale pero con menor fuerza Y peor calidad Hasta que llega a no ser potable En estos casos no dudas en llamar a un fontanero Para que realice una revisión lo antes posible Y luego harás unos cambios preventivos de futuros problemas Como por ejemplo colocar filtros ¿Verdad? Lo mismo sucede con nuestros tubos Evacuamos los residuos Pero cada vez en menor cantidad Y sin poder arrastrar la saturación que ya existe en las paredes La calidad de las heces empeora Se convierten en más ácidas y malolientes Y pican e irritan el ano fácilmente Esto a su vez promueve la inflamación de las hemorroides Y la formación de las fisuras anales Los métodos de la hidroterapia del colon Están al alcance de cualquier persona Con deseos de mejorar su vitalidad y su salud Los efectos beneficiosos son múltiples Y se manifiestan con gran rapidez La sensación de bienestar y la libanidad La regulación de peso El estímulo de las facultades intelectuales Y la notable mejora de todas las funciones fisiológicas Un intestino que funcione bien Es una de las bases para gozar de una buena salud Sin embargo A algunos de nosotros La idea de limpiar nuestros intestinos Suele darnos un poco de reparo Hacer recorrer el agua por el colon No representa más riesgos Que el del enjuagarse la boca O hacer gárgaras El colon no es estéril Y los lavados intestinales No perjudican la flora intestinal Sino que por el contrario La mejoran notablemente Hidroterapia de colon en la actualidad En la época actual Se reconoce cada vez más El valor de las terapias naturales Y la medicina preventiva Y especialmente Se ha ido incrementando La utilización de la hidroterapia del colon El paciente moderno se informa Y sabe cada vez más Sobre los métodos naturales Y cuáles son más eficaces Para mejorar su calidad de vida La hidroterapia del colon Se vuelve a su aspecto Y en su espacio terapéutico Y se encuentra presente En muchos de los centros mundiales De rehabilitación y bienestar Además La hidroterapia del colon Está en el foco de interés De la medicina biológica Como una herramienta Para la desintoxicación celular Y la prevención del envejecimiento Hoy en día Estados Unidos Sigue siendo el líder mundial En los temas de medicina holística Que incluye la hidroterapia del colon Uno de los modelos De la medicina natural integrada Y referentes mundiales En la calidad de la atención personalizada Son el Hipócrates Health Institute of Boston Y el Eslin Institute de California Lógicamente Los balnearios La mayoría Tiene su departamento De hidroterapia de colon El único sitio El único sitio donde las irritaciones intestinales Se realizan directamente con aguas termales Porque las tuberías de los centros Están directamente conectadas A los géiseres termales En España En la última década Se observa un interés creciente Por el método De la hidroterapia del colon Tanto entre los pacientes Como entre los profesionales médicos Y los naturistas Actualmente existen centros En todo el país Que ofrecen la limpieza intestinal Los pacientes Me dicen que el trato personal El precio Y las recomendaciones Los seguimientos Varían mucho De un centro a otro Pero sin lugar a dudas Todo el mundo puede encontrar Un centro Que se adapte A sus necesidades El método De la hidroterapia del colon Entonces ¿Qué es la hidroterapia del colon? Se trata De un tema Grande De hecho Una manera sofisticada Es algo más profundo En realidad Es un tratamiento Mucho más complejo Una sensación De hidroterapia del colon Consiste en una infusión Suave y segura Sistemáticamente de agua Previamente filtrada Y purificada En el colon Vía ano Recto También según Las indicaciones Terapéuticas Se puede hacer Una irritación En el colon Con una agua Enriquecida nozono Fórmulas magistrales De las plantas medicinales Un cóctel De los prebióticos Todo esto ayuda Al tratamiento Y a la cicatrización Local de la mucosa Durante la sesión Es conveniente Realizar múltiples Llenados Y vacíos de agua Implementar técnicas De respiración Y realizar un masaje Abdominal suave El aparato moderno De hidroterapia Del colon Facilita un manejo Y un control absoluto De todas las constantes El equipo Permite una limpieza total Y eficaz Del intestino grueso Con alta seguridad El sistema automático De llenado Y vaciado Instantáneo De agua Ayuda a disolver Todos los depósitos Adheridos en el colon De forma definitiva Durante la sesión De hidroterapia Del colon La descarga Con los residuos Fecales Pasa por un tubo Transparente Iluminado Que permite al personal Especializado Realizar las observaciones Y recibir Información importante Para el diagnóstico Durante el procedimiento Se utiliza una cánula Conectada a dos Circuitos cerrados Permitiendo la entrada De agua pura Y la salida De agua cerrada De residuos Por el recto De forma independiente El tratamiento Es totalmente seguro En relación A las contaminaciones Externas Debido al uso De materiales Desechables Después de cada sesión El equipo procede Automáticamente A su desinfección En estos momentos Estoy en un proceso De control De todo lo anterior Intento vivir Más o bien Con el estrés Pero sin ver Perjudicada Mi vida personal Presente y futura Por cuestiones relacionadas Con un sobrepeso Para ello La doctora Irina Me ha ayudado Sobre todo Desde el punto de vista De la motivación A realizar un cambio En mi vida La reeducación alimentaria Y además Un reenfoque vital Que me permitiera entender Que mi día a día Debería cambiar Y con ello Mis días Y mis hábitos Alimentarios también La alimentación sana Hoy en día Es un tema De máxima actualidad Y requiere Un estudio personalizado Y un tratamiento Ajustado A las características De la persona Que lo sufre Es por esto Que lo que He a agradecer A la autora Que haya abordado Mi problema No solo Desde el punto de vista De la alimentación Sino desde mi punto De vista también De la forma De vivir Capítulo 10 La microflora intestinal Sus mitos Y realidades Los medios De comunicación Nos envían Permanentemente Mensajes Sobre la importancia De las defensas A nivel intestinal Insistiendo En que tenemos Que beber Y comer Diario Varios yogures De diferentes marcas Me parece Que este tipo De publicidad Es el que Utilidad Para una educación Básica Del público En general Sobre el cuidado De la ecología Intestinal Aunque las promesas De los anuncios Que obviamente Persiguen sus objetivos Comerciales Pueden resultar Exageradas A mucha gente No le queda claro Todavía el significado Del término Microflora Intestinal Y menos aún De dos palabras Tales como Probióticos Y prebióticos Sin embargo A muchos les queda Grabada la información De la televisión Que si bebo Un yogur Prometedor al día Tendré más Defensas inmunológicas Controlaré El colesterol O tal vez Solucionaré Mis problemas De estreñimiento La intención Es muy buena Y tomarlos Todos a diario También es bueno Para una persona Sana y equilibrada Pero si los trastornos Y los problemas Digestivos Persisten No es una solución Muy adecuada Y mucho menos suficiente En la consulta Suelo escuchar Tomo Actimel Todos los días Para mis defensas Entonces ¿Por qué estoy Resfriado Tan frecuentemente? Este infierno Me mata Al tomar Actimel Mi hijo Mejoró mucho ¿Para qué voy a tomar Las pastillas Para el colesterol? Tomo solamente Danacol Tomo dos o tres Yogures al día Y sigo estreñida El médico De cabecera Me ha dicho Que tengo el colesterol Alto Y me ha prescrito Danacol Que tengo osteoporosis Pero tomo Yogur de Niza Para mis huesos No quiero tomar Calcio Sé que el yogur Es bueno Pero me da acidez Me sienta mal No sé qué hacer La leche con calcio Y omega 3 Protege mi corazón Y no me hace falta Nada más Aquí observamos Un error común Todos estos alimentos Funcionales Tipo yogures Y otros productos Lácteos Fermentados O vegetales Forman parte De una nutrición Sana y equilibrada Tomándolos regularmente Ayudan a mantener La salud Y a prevenir Los problemas De la ecología intestinal Pero no producen Cura alguna Por sí mismos Ni tampoco sustituyen A los tratamientos Médicos principales Tenemos que recuperar Y fortalecer En primer lugar El equilibrio Bacteriano interno Y después mantenerlo Con los alimentos Funcionales ¿A qué llamamos Microflora intestinal? Llamamos Microflora intestinal A un zoológico propio Se trata de un universo De diversas bacterias Virus Y hongos Y levaturas Y parásitos Que pueden vivir Dentro de nuestra tripa Normalmente decimos Que nuestra luz intestinal Está destinada A ser un mundo De bacterias Pero algunas De otras especies Mencionadas Pueden invadir El intestino Y quedarse A vivir ahí Una microflora Intestinal Equilibrada Una ecología Interna Sana Es un conjunto De bacterias Predominantemente Buenas Casi bacterianas Vegetarianas Perdón Y altamente Consistentes De su medio ambiente Estas bacterias Mantienen una De las relaciones Amistosas Y muy diplomáticas Con nuestra Mucosa intestinal Es un ecosistema Altamente integrado E inteligente Con múltiples Interrelaciones Tanto entre ellos Como con nuestro Propio cuerpo Entre los muchos Beneficios Que nos proporciona Una microflora Intestinal sana El más probable Es nutrir Los enterocitos Las células Del intestino Y ayudar a construir Una respuesta Inmunológica local Para las defensas Del cuerpo humano Una microflora Intestinal Desequilibrada Se llama Disbiosis Es un crecimiento De las bacterias Malas Que se atacan Unas tanto A otras Como a nuestras Células del colon Produciendo Una gran irritación Y generando Un proceso Inflamatorio Localmente Estas cepas Son carnívoras Y prefieren Las proteínas Los subproductos De su vida Desordenados Son muy tóxicos Y dañinos Para el huésped Ellas provocan La putrefacción De residuos Proteicos Y de las mutaciones Celulares del colon La disbiosis También puede estar Provocada Por las cepas Mitoicas Hongos Como cándidas Levaduriformes Aquellos bichos Que son aficionados De las dulces Y a los hidratos Del carbono En general Que ellos devoran Así producen Una fermentación Inmediata De los azúcares Y generan La formación De gases En cantidades Industriales En su desequilibrio Externo La microflora intestinal Puede transformarse En una biomasa Invasora Y agresiva Que promueve El desarrollo De las enfermedades Digestivas Y el crecimiento Y el desarrollo De los pólipos El cáncer de colon Y la toxemia corporal En general Formación De la microflora intestinal Todo aquello Que crees En nuestras propias Tripas Ha entrado Por la boca Desde el primer día De nuestro nacimiento El desarrollo Normal de la microflora Intestinal Durante la infancia Puede dividirse En cuatro diferentes Fases Muy importantes Las que hay que Controlar Y corregir A tiempo 1. La adquisición Inicial De microorganismos En el momento Del parto 2. La época De lactancia 3. El inicio De la alimentación Complementaria 4. El inicio De la dieta Del adulto A pesar De los permanentes Ataques De las enzimas Existen Algunas cepas Microbianas Más resistentes Que consiguen Sobrevivir En el intestino Delgado Y llegan Hasta el colon Pero son Muy pocas Y en este proceso De avance A través De los ambientes Tan hostiles No pueden llegar A multiplicarse Ni tampoco Adquirir Las fuerzas Necesarias Para influir En el ambiente ¿Te puedes Imaginar Ahora Un yogur O una bebida Láctea Fermentada Tan prometedores Y sospechosos Para la salud ¿Qué probabilidades Tiene este trabajador Civil e inofensivo De en llegar Sano y entero Al colon El yogur También es un probiótico Pero no contiene Dosis altas De bacterias Ni las concentraciones Terapéuticas Necesarias Sino preventivas Y equilibradas Para poder llegar A mantener El equilibrio Ya conseguido ¿Entendemos Ahora la diferencia? La mayoría La mayoría De los yogures Y otros productos Fermentados Que contienen Bacterias buenas Y vivas Van a llegar A convertirse En las bacterias Del tránsito No son como Los turistas Que llegan Al colon Para pasear Disfrutar Del ambiente Local Y luego salir No obstante A pesar de esta visita Estas bacterias Influyen En la sociedad Bacteriana Fija Y en la salud Intestinal En general Este turismo Entre comillas Es beneficioso Para nuestro colon Pero a corto plazo Las bacterias De tránsito Aportan propiedades Enérgicas Y combustibles Ayudan a terminar Los procesos digestivos Por eso Es tan recomendable Comer productos Probióticos A diario Como ya te puedes imaginar Si la población Permanente Y preferentemente En tu intestino Es mala Y en lugar de ayudarte Te ataca continuamente Te baja las defensas Te inyecta toxinas Y te inflama Las bacterias En tránsito Tendrán pocas posibilidades De hacer algo Notablemente bueno Si tienes disbiosis Hay que tratarla Adecuadamente Y no solamente Con el yogur al día Después Debes mantener Un equilibrio Ecológico Por medio De una alimentación Correcta Funcional La distribución De los microorganismos Por las diferentes Regiones O zonas del colon Varía En la concentración Y composición La mayor cantidad De bacterias Reside en el ciego Donde el tránsito Es más lento Es normal Tener bacterias Dentro No es agradable Ni suena fino Pero es imprescindible Por eso Estamos diseñados Para que el intestino Grueso Reúna las condiciones Para ser frecundantemente Colonizado Una relativa Una deshidratación Con disminución Del efecto De lavado Una baja Peristaltis Movimientos musculares Del intestino Un pH Próximo A la normalidad Y una gran producción De moco Facilitan la adhesión Y la nutrición De las bacterias Los experimentos Científicos Nos demuestran Que en casos Del colon estéril El cuerpo Desarrolla fácilmente Cuadros De alergias graves Disminución De las defensas Inmunes Y la aparición De las intolerancias Alimenticias Si no podemos vivir Sin esta diversa Y enorme cantidad De bichos Es mejor Colaborar Con ellos Y entender Que este mundo Es de nuestras entrañas Está claro Que a lo largo De la vida De las bacterias Colonizan Dentro de nuestro intestino Entrando por la boca Es un proceso Inevitable Por eso Tenemos que controlar La calidad De los alojados Y protegernos De cualquier daño Que nos puedan provocar Los probióticos Desde entonces Se ha llevado a cabo Una considerable investigación En el campo De lo que ha llegado A conocerse Como probióticos El término probiótico Se refiere a los productos Que contienen Microorganismos vivos Que sobreviven Al paso del tracto Gastrointestinal Y tienen efectos Beneficiosos En el huésped Fuller 1991 Los alimentos probióticos Ejercen beneficios En la salud Del consumidor Que van más allá De su utilidad Asociada Al contenido De energía Y nutrientes Entre los efectos Que mencionan Científicos Muy diversos Acerca del yogur Con gérmenes vivos O probiótico Cabe señalar Los siguientes Mejora La diarrea De diversa etiología Disminuye La intolerancia A la lactosa Mejora El ecosistema Intestinal Mantiene El equilibrio Bacteriano Modula La respuesta Inmune Mejora La respuesta Antibacteriana Protege Frente al cáncer La administración De probióticos A los recién nacidos O a los adultos Condiciona cambios En el perfil Microbiano Y la actividad Metabólica De las heces Incluso admitiendo Que los cambios Se producen Sean pequeños Cuando se aplican Las situaciones Patológicas Con frecuencia Lo suficientes Para alterar Beneficiosamente El curso De la enfermedad Los prebióticos Son carbohidratos No digeribles De fibra dietética Después de su tránsito Por el intestino Delgano Llegan al colon Prácticamente Sin modificación Alguna El prebiótico Más conocido Es la inulina Que es una fibra Que se encuentra En gran cantidad En la mayoría De las legumbres Las raíces Los tubérculos Y muchas verduras Como los ajos Cebollas Alcachofas Coles Algunos cereales Y frutos secos Las ciruelas Pasas Especialmente La inulina Estimula el crecimiento De la microflora Intestinal Beneficiosa Ello se debe A que atraviesa El estómago Y el duodeno Prácticamente Sin sufrir cambios Y alcanza El intestino Delgado Casi sin ser Digerida Aquí está disponible Para ser metabolizada Por alguno De los microorganismos Intestinales Como la Vido Bacterias Y los Lactobacilos Promoviendo su Asentamiento Y su desarrollo Capítulo 11 El reflujo Gastroesofágico Según los estudios Epidemiológicos El 15% El 15% De la población General Española Padece De reflujo Gastroesofágico Hablamos De casi 7 millones De personas Sin duda Quien tiene El reflujo Sufre Un malestar Que aparece Fácilmente Después de comer Y o beber El ardón La piriosis La sensación De fuego Y ascendiendo Por el pecho Detrás del esternón Te puede acompañar Con el hambre O el estrés Y la acidez Te llena el esófago Ante cualquier Flexión del cuerpo El malestar Es muy desagradable E insistente Irrita Y molesta mucho Lo deseamos apagar Con lo que sea Y lógicamente Terminamos Medicándonos Todos Lo hemos experimentado Alguna vez Y sabemos Lo mal que se siente Por esto Crearemos El lenguaje común ¿Qué acidez tengo? Las palabras Pueden ser ácidas Y también hablamos De las personas ácidas Y se entiende Que son agrias Bruscas O groseras Los factores Más comunes Y obvios Que aumentan En la presión Sobre el esfínter Del esófago Llegando a debilitar Los músculos O afectar Su cierre adecuado Son Las comidas rápidas Abundantes El abuso De los alimentos Irritantes Y acidificantes El tabaquismo La infección Por la bacteria Helicobacter pylori El consumo No adecuado Del alcohol Y de las bebidas Gaseosas El sobrepeso Y la obesidad El embarazo El estreñimiento crónico El meteorismo Y las flatulencias Un consumo frecuente De los medicamentos Analgésicos Y antiinflamatorios Los trastornos Del comportamiento Alimenticio TSA Bulimia Comidas compulsivas Con atracciones El estrés Las intolerancias Alimentarias Existen muchas personas Que no entran En esta lista Y también sufren De reflujo gástrico Sin ninguna razón Evidente Hay que analizar Sus historias Y sus antecedentes Con mucha atención Para así poder encontrar El momento Descendante A estos Tenemos que añadirle Un número elevado De pacientes Cuyos síntomas Son extraesofágicos Fuera de las regiones Habituales Del aparato digestivo Y que debido a eso No terminan Con un diagnóstico Adecuado Es frecuente Que se presenten Con quejas Referidas al mal Aparato respiratorio Infecciones respiratorias Frecuentes Los crónica Crisis de asma Resistente A los tratamientos Habituales Laringitis Desinfobia Ronquido Y erosiones faringias No es extraño Confundir el reflujo Con una crisis crónica La enfermedad grave De las arterias Que alimentan Al corazón También son frecuentes Las erosiones dentales Y las aliosis Mal aliento De los pacientes Que afirman Tener un reflujo Gastroesofágico Crónico El reflujo Es una cosa seria Que tenemos que tomar En consideración E intentar arreglarlo bien De hecho Por las complicaciones Graves que provoca A largo plazo Lo veremos Más adelante Y por falta De un diagnóstico Precoz Se considera Que la enfermedad Por reflujo Gastroesofágico Es la causa De morbilidad digestiva Más frecuente En la población ¿Habéis pensado Alguna vez Que por el reflujo Crónico Mal tratado La gente se muere? Os recuerdo Que el esfínter Gastroesofágico Es una banda muscular Posicionada En la entrada Del estómago Parecida a un puño Que está Permanentemente En guardia Entre comillas Es muy fuerte Y muy inteligente Se abre solamente Para promover El bolo alimenticio Hacia abajo Con un movimiento Muscular corto Puntual Y coordinado Si te posicionas En una postura Totalmente inversa Apoyado tu peso En la cabeza Y con las piernas Estiradas al cielo Como se dice Comúnmente Hacer el pino Además Intentas tragar Algo de comida O bebida O por la propia saliva El esófago Y su esfínter Harían igualmente Su trabajo De forma correcta Generando La ola muscular Hacia el estómago Sin que se produzca La regulación Es decir Sin que regrese El contenido Al esófago Pero Obviamente Si tu puño No se cierra bien Te ahogarás Con el gusto Del ácido Del zumo estomacal Que enseguida Saldrá por tus Fosas nasales Todo el mundo Interior De la tripa Está atrapado Y ahogado En la densa grasa Y las funciones Digestivas Y cardiovasculares Y están alteradas Por la alta presión Existente Dentro del abdomen Dentro del cuerpo obeso El diafragma Se encuentra muy elevado E inflado Hacia el tórax Y el esfínter Gastroesofágico Sufre mucha presión Y puede perder su fuerza En los casos De estreñimiento crónico Siendo la persona Consistente de ello O no Está una acumulación De los residuos Las heces comprimidas Y los gases En el intestino grueso En el colon Este último Es capaz de adaptarse Inflándose Y aumentando Todo su diámetro Hasta 10 a 15 centímetros Imaginad Aquella manguera Alojada en las tripas Con una longitud Que puede llegar Hasta 2 metros Y con ese ancho El colon Puede tener un recorrido Y muy extravagante Repartiendo En sus asas Y sus pliegues Entre los vecinos La motilidad El movimiento Regular muscular La descoordinada Provoca Los espasmos De los músculos Del colon Que aumenta A su vez La sensación De hinchazón Y las flatulencias La tensión Dentro del abdomen Y la presión Sobre el estómago Y el esfínter Promoverán El reflujo Repito El intestino Estriñido Y lleno De residuos Antiguos Puede ser La razón Del desarrollo De un reflujo Gastroesofágico Acude a mi consulta Para un tratamiento De hidroterapia De colon Sin tener Los malestares Digestivos Obvios En realidad Ella viene Por la insistencia De su médico Y colega mío Casi Como haciéndonos Un favor Es una mujer sana Vegetariana Y deportista Pero en ese momento Ya llevaba varios meses De baja laboral Por afonía Es docente Y su vida Es hablar y enseñar Los tratamientos Convencionales No le devolvían la voz Tomaba omeprazol Y algún antiinflamatorio Y los médicos Ya valoraban La necesidad De prescripción De los corticoides A ella No le interesaba Mucho limpiar Sus entrañas Pero la desesperación Y la confianza En su médico La guiaron Hacia mi despacho Con un estudio Realizado posteriormente De sus intestinos Una colonoscopía virtual Se confirmó Que C Tiene el intestino Grueso Demasiado largo Megacolon Ancho Y tortuoso No adecuado Para su construcción Y a pesar de tener Deposiciones En forma diaria Ella acumulaba Muchos gases Y residuos Y residuos fecales En su tripa Por otra parte Como practica deporte Y sus músculos Abdominales Son muy fuertes Su tripa No le sobresalía Ni se le hinchaba Demasiado Sin embargo La presión Dentro del abdomen Era tan alta Que C Punto Desarrolló Un reflujo Gastroesofágico Muy avanzado La debilidad Del esfínter Aunque sin tener Los síntomas clásicos Del malestar El ácido estomacal Le subía Y le fluía Por el estómago Hasta su parte superior Y llegaba a pasar A la laringe Afectando Las cuerdas vocales Quemándolo todo La medicación Le quitaba El ardor Y la acidez Pero no por completo Es como el esfínter Que no se cerraba bien Tampoco disminuía La presión sobre él Entonces Por las noches El zumo estomacal Dañaba todo el esófago Hasta sus cuerdas vocales Curiosamente En este caso La descompresión Y la descongestión abdominal Conseguidos Con la limpieza digestiva Repercutieron En la afonía El mal mantenimiento Correcto De las funciones digestivas Hizo volver Al diafragma Al estómago De C Al lugar Anatómico normal Disminuyendo La presión Sobre el esfínter Gastroesofágico La recuperación De la voz De la docente Ha sido completa Posteriormente Con los ejercicios Y las posturas especiales C punto Ha vuelto A controlar Su salud Y su vida Sin presentar Ningún episodio Más de afonía Recuperar la voz Quitando La caca Es una de la historia Muy curiosa Nunca se sabe Por donde se sorprenderá Tu sistema digestivo Así que Has de estar atento Es importante Mencionar Que el reflujo Actuará de la forma Más agresiva Provocando daños abrasivos Y profundos Y profundos del estómago Si el nivel De la acidez Del estómago Se encuentra Muy elevado ¿Qué puede aumentar La acidez del estómago? Alimentos ácidos Y acidificantes Hay alimentos Que por su estructura Molecular Y su forma De metabolizarse Se transforman En ácidos Y aumentan La acidez estomacal Y corporal Normalmente El estómago Controla la acidez Entrante Y la corriente Reduciendo la propia Pero en los casos Que el estómago Está inflamado Gastritis O influido Por alguna medicación Esa acidificación Alimentaria Puede desencadenar Un reflujo Más ardiente Los alimentos ácidos Como los cítricos Y algunas frutas Los conocemos Por el gusto Sin embargo No estamos familiarizados Con los alimentos Acidificantes Que no parecen Ser ácidos Pero se transforman En ellos Dentro del cuerpo Y son muchos Las carnes La leche Los cereales Las grasas Y frutas El azúcar Productos de Bollería Chocolate Estos alimentos Están compuestos Por los ácidos grasos Aminoácidos Y otras moléculas De carga hidrogenada Ácida Que se liberan Durante el proceso Complejo de la digestión No significa Que sean malos Ni que haya que Suprimirlos Muchos de ellos Son esenciales Lo que hay que aprender Es a alternarlos Con los alimentos Y minerales alcalinos Verduras De este modo Estamos aprendiendo Que el reflujo No se calma Y la acidez No se disminuye Con un vaso de leche O un zumo de manzana Ni tampoco Con un filete Para frenar La acidez Es mejor ingerir Un alimento Y un suplemento Que posea Una carga alcalina El zumo O batido O puré De verduras Apio Zanahoria Patatas Nuevas Hinojo Perejil Alcachofa Serán opciones Ideales La crema De la levadura También sería Muy calmante C Punto Lo tomaba todo Como todo el mundo Aunque siempre consideraba Que el café Era algo muy agresivo Y fuerte Por lo que prefería Diluirlo bien Con mucha leche El reflujo Y la acidez Por las mañanas Le acompañaban al trabajo Probó A pedirlo corto De café Y largo de leche Pero casi siempre Terminaba con acidez Probó grano natural Orgánico Tomándolo solo En casa Todos le dañaban El mismo tipo Del malestar Condenó al café Al exilio Y optó por té Y cada vez Que saltaba A un cortando Café con leche Terminaba con acidez Tiene intolerancia A la leche fresca No solamente A la lactosa Sino a sus Diferentes Componentes Aunque tolera Algo mejor Los lácteos Fermentados Al eliminar Simplemente La leche De su dieta Encontró Plena paz En su reflujo Y se olvidó De su acidez Ahora toma café Solo americano Sin presentar Ni ardor Ni malestar Ha cambiado El concepto El agresor Y el causante Del reflujo Era la leche No el café Capítulo 12 El hígado Y la vesícula Os confieso Que todo este Sistema digestivo El hígado Es mi favorito Me fascina Más cuanto A lo estudio Y lo observo Más me sorprende De sus capacidades El hígado Se puede comparar Con una central De alta inteligencia Que filtra Controla Y limpia Un litro Y medio De sangre Por minuto Y procesa Simultáneamente Cerca de 500 reacciones Metabólicas Bioquímicas De importancia Vital Algunos De estos Procesos Implican La división Y la fracción De sustancias Químicas Catabolismo Otro Síntesis Anabolismo Sobre todo De moléculas De proteínas El hígado Es el procesador De los nutrientes Del cuerpo El hígado Actúa Como una estación Depuradora Para la sangre Su función Es vital De la desintoxicación Y excreción En una gran cantidad De compuestos Endógenos Y exógenos Es muy frágil Y a la vez Es un superviviente Se regenera más rápido Y agradece mucho Sus cuidados Puede renacer De un trocito Y funcionar Solo el 10% De su tejido sano 200 gramos De hígado sano O trasplantado Ya salva Una vida humana Aunque el órgano entero Pesa unos 2 kilos Y cuando se llena De sangre Puede pesar Hasta 3 El hígado Merece un libro Aparte Y sería un honor Poder escribirlo Algún día Pero ahora mismo Solamente vamos a Repasar los términos Y las bases De su funcionamiento Las propiedades Regenerativas del hígado Ya aparecen En la mitología griega Prometeo fue Sin duda El titán Más benefactor De la humanidad Le robó El mismísimo Zeus El fuego De los dioses Para regalarlo Y distribuirlo Entre los hombres El Zeus Lo castigó Encadenándole A las montañas Del caos caso Donde un águila Picoteaba todos los días El hígado de titán Pero cada noche El hígado de Prometeo Volvía a regenerarse En la misma proporción Que el águila Devoraba durante el día Su tortura Prosiguió Durante mucho tiempo Hasta que finalmente Fue liberado Por Heracles Podemos encontrar Muchas referencias En tanto La bibliografía Moderna Como en libros Muy antiguos Sobre la influencia Del hígado En nuestro ánimo Nuestras emociones Y en nuestro estado Intelectual Limpiar el hígado Es limpiar la mente Según afirman Innumerables tratados De la sabiduría mundial En el área De las medicinas Tradicionales Naturales Donde la limpieza Hepática Encuentra su hogar Y considera Un paso terapéutico Muy importante La tradición La tradición ancestral De las medicinas Complementarias De drenar Y limpiar El hígado Y ayudar A que la vida Es fluya La hemos perdido Con el desarrollo De la medicina Moderna Aunque últimamente Observo un interés Creciente En los médicos Con respecto Al tema Desgraciadamente Cuando una persona Se encuentra Con un cuadro De tristeza Permanente Su falta De entusiasmo Y un bajo Emocional Es decir Melancolía El médico Le prescribe Habitualmente Un antidepresivo O un antisolístico Que a su vez Aumenta La saturación Y congestión Hepática Desde un punto De vista De la medicina Integrativa En los tratamientos De los trastornos Anímicos Además de las mediciones Si se consideran Necesarias Se le recomienda Aplicar Una dieta Ligera Y depurativa Infusiones De plantas Medicinales Hepáticas Y realizar Un drenaje Hepático El hígado Es el órgano Más grande Del cuerpo humano Y está situado En la parte superior Del abdomen Debajo del diafragma Recibe la mayor Parte de sangre 85% Por la vena Porta Que drena Casi toda la sangre Del intestino Esto asegura Que todo el alimento Absorbido Vaya directamente Al hígado Donde puede ser Almacenado Para su utilización Cuando sea necesario Ya que todas Las toxinas Absorbidas En el intestino Sean filtradas Y desactivadas Las células Del hígado Los hepatocitos Producen Entre 500 Y 1500 Mililitros De bilis Diarias La bilis Es un líquido Denso De color Amarillo Que circula Desde los conductos Vasos O vías Biliares Hasta el conducto Hepático Común Luego se almacena En lo que conocemos Como la vesícula Biliar La vesícula Biliar Sirve como Reservatorio De la bilis Secretada Por el hígado La cual es Concentrada Hasta su décima Parte Mediante La absorción Del agua Por lo cual Tiene una consistencia Más espesa Y un color Más oscuro La bilis Retenida En la vesícula Puede formar Un barro Y condensar Las arenillas Y los cristales Compuestos Por las propias Celes Biliares Con el tiempo El barro Puede convertirse En los cláculos Piedras Mineralizados ¿Qué puede causar La retención Del bilis Y los problemas De la vesícula? Las causas Más conocidas Son Hepatitis Insuficiencia Hepática Comidas Desordenadas Rápidas Y carentes De nutrientes Fibras Y grasas Vegetales Esenciales Estrés Crónico Un consumo Prolongado De paracetamol Antibioticos Anticonceptivos Medicamentos Hormonales Y otros fármacos El abuso De alcohol Y el café Cuando se habla De un hígado Graso Significa que Las células Del hígado Están saturadas De grasa Como un Paste Y que Las biliares Delgadas Que se encuentran Dentro del hígado Están llenas De bilis Densa Con una alta Concentración De colesterol Interno Y externo Acumulamos La grasa En el hígado Por comer mal El sobrepeso Y la obesidad De la diabetes Y los tratamientos Hormonales Prolongados También por un Reciclaje Y asimilación Del colesterol Propio Y los problemas De la vesícula El hígado El hígado lleno De grasa No puede seguir Adecuadamente Con sus múltiples Funciones vitales Y causa problemas De asimilación De los hidratos De carbono Y de las grasas Y empeora Su función Detoxicante La limpieza Y el drenaje Hepático El concepto De limpiar El hígado Apunta a una Activación suave De las funciones Excretorias Con un propósito De eliminar La bilis antigua Y retenida Dentro de las vías Biliares Y conseguir Una evacuación Vesicular Regular Y completa Es un proceso Delicado Que se puede hacer Con plantas medicinales Suplementos Sales Aceites Y determinados alimentos Con la limpieza hepática Conseguimos Los siguientes objetivos En primer lugar Drenar de forma completa Y eliminar Lo que ya se encuentra Acumulado Las toxinas Y el colesterol Y otras fracciones De las grasas En segundo lugar Mantener el flujo De la bilis activo Y la estimulación De la modalidad De la vesícula Adecuada A la alimentación ¿Qué pasa Durante el proceso De la desintoxicación Y de la limpieza Hepática? Durante los días De la preparación Y mediante una dieta El uso De los remedios Naturales Los materiales Tóxicos Y gaseosos Hepáticos Se suavizan Y adquieren Una consistencia Más líquida Para poder ser Expulsados Posteriormente Las vías biliares Se dilatan Y se relajan Al acabar Con la preparación La vesícula Y las vías hepáticas Reciben un estímulo Persistente Por el cual Están obligadas A realizar Unas contracciones Musculares Rápidas Y fuertes Y a expulsar Su contenido Este proceso Se realiza Durante un día En ayunas Mediante la toma De ciertos aceites Y sales minerales Es un día De purga Profunda E importante No es fácil Uno se instala Literalmente Durante varias horas En el baño Evacuando a menudo Chorros De un líquido Verdoso Caliente Y maloliente La bilia Es expulsada Durante los días De la limpieza Es muy densa Y gaseosa Y grasosa Y tiene una consistencia De una arcilla O mantequilla De color verde Oscuro Al entrar En el intestino Se aglutina Se endurece Y adquiere Diversas formas Redondas Parecidas a piedras Las cuales Tendrían que ser Evacuadas Y expulsadas En unas horas Siempre existe Un riesgo De reciclaje De reabsorción De esta toxicidad Hepática Movilizada Además Estas piedras Son muy pegajosas Y pesadas Y suelen quedarse En el colon Durante un rato Por eso es muy importante Realizar un buen Lavado intestinal Hidroterapia de colon Como una medicina Óptima Posterior a la limpieza Hepática Recordad Que la bilis También se expulsa Adecuadamente Con un correcto Estímulo alimentario Las plantas medicinales Y los suplementos Para activar el hígado Deben ser ingeridos Justo antes De cada comida Principal O mientras comes Las referencias A los remedios naturales Más conocidos Para este proceso Son Los extractos De diente de león Raíz La alcachofa verde El cardo marinado La hoja de adbedul El apio Mejor la raíz El rábano negro La fumaria Cúrcuma Menta Romero Jengibre Tomillo Aceite de oliva virgen Sumo de limón Y sulfato de magnesio Un pequeño gran testimonio A Punto 34 años 34 años El verdadero problema El verdadero problema De mi enfermedad Necesitaba reconectarme Con mi cuerpo Y mi mente Ahora puedo disfrutar Y mantenerme sana Y disfrutar De la comida Capítulo 13 Envejecimiento Articulosis intestinal Gastritis atrófica crónica Con una baja producción De ácido clorídrico Esofagitis Por supuesto que todo el cuerpo Sufre cambios degenerativos Con la edad Los más comúnmente Se registran Son Entre otros El aparato locomotor Artritis Con el desgaste En el cartílago Hernias discales Dolores neurológicos Tipo isocático En el sistema nervioso central Trastornos cognitivos Y de la memoria Tras problemas inmunológicos Con una disminución De las defensas Estoy segura Que algunos de vosotros Padecéis de los malestares Mencionados Sin considerarlos De ninguna manera Personas De edad avanzada Indudablemente Factores tales Como los traumatismos Los defectos genéticos Y la mala nutrición Y una mala digestión Una falta de control De peso Y las enfermedades Economitantes Aceleran los procesos Degenerativos Y con ellos La vejez del cuerpo No obstante Actualmente Aparecen en la literatura Médica Referencias Que estas enfermedades Y los cambios Degenerativos Son muy comunes Especialmente En las personas Mayores de 50 años Pero 50 años No es una edad avanzada ¿Verdad? No es justo Hablar sobre la debilidad Y casi la senilidad Mientras mucha gente Está viviendo La sexta década De la vida De una forma Muy activa Social Física E intelectualmente Es decir Que es difícil de creer El cuerpo Puede tener Distintas enfermedades Y edades En el exterior Y en su interior Nuestra sociedad Nuestra sociedad Está envejeciendo El porcentaje De gente Con una edad Superior A los 70 años Aumenta seriamente Esto Por un lado Nos remite A una mejor calidad De vida Y un desarrollo Social Y por otro lado A una mayor presencia De personas Que necesitan Asistencia especializada Personas que sufren Múltiples problemas De salud Y están Polimedicadas Estaría bien Que nuestra sociedad Es preocuparse De que esta población Cada vez es más longeva Y comprendiera Cada vez más La importancia De los cuidados Preventivos Y utilizarse Más ampliamente Las medicinas Alternativas Esto les ayudaría A mantener Su bienestar Y calidad de vida Sin abusar De fármacos Y de las visitas A los médicos Me gustaría Que dirigierais Vuestra atención Al envejecimiento Precoz Vejez Prematura Que es una realidad Y lo observamos En muchas personas De edad Relativamente joven Los procesos Degenerativos De envejecimiento Precoz Se desencadenan Cuando el desgaste Interno De los sistemas Vitales Es muy profundo Cuando existe Una disfusión Celular Y hormonal Prolongada Cuando uno Sufre Deficiencias Crónicas En los nutrientes Esenciales Debido a una Mala nutrición Y a una Digestión Alterada Y a una Absorción Nutritiva Limitada Y por último Y muy importante Cuando los niveles De la carga Tóxica Toxemia Interna O auto Intoxicación Intestinal Y externa Químicos Fármacos Y contaminantes Superan Las cantidades Permitidas Y la calidad Del cuerpo Es desactivarlos Y eliminarlos El envejecimiento Precoz Corresponde A un conjunto De cambios Metabólicos Hormonales Inmunológicos Y degenerativos Estos sistemas Comienzan A lentificarse En su funcionamiento Y se van apagando Poco a poco Muchas personas Después de los 50 E incluso más jóvenes Notan la debilidad Y el desgaste Tisular Y comienzan A ser diagnosticadas De hernia De hiato Hernias discales Reflujo Divertículos Artrotis Denemona Pólipos Flacidez Hipotonía muscular F. 53 años Un hombre sano Y sin antecedentes De enfermedad alguna Es ingeniero De aviación Hace 3 años F. Empieza Con la crisis De edad Problemas personales Y le aumentan Las responsabilidades Laborales A F. Le aparece La barriguita Que tapa Los botones De su cinturón E insomnio Le ayuda a seguir Calculando Sus ensayos físicos En unos meses F. Descubre Que significa Tener acidez Ardores No digerir bien Las comidas Y estar hinchado Lo que más Le fastidia Es la barriga crónica Que está siempre A su lado Y al parecer Es más fiel A F. Punto Que su propia pareja El cansancio Le suele aparecer A medida de la mañana Y le baja La productividad laboral No coincide Con las expectativas De su jefe Le hacen un chequeo general El diagnóstico Hernia de hiato Incompetencia Del cardias Y colon irritable Leve depresión Tratamiento Cuatro medicamentos De toma diaria Por un tiempo No determinado Así que de golpe A F. Le etiquetan Como un hombre Envejecido Y además Un neurótico crónico Que abusa De su médico Digestivo Con sus mil Por qués Y que no puede Aceptar la realidad Ni la edad Frustrado 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 y deprimido F. Busca la iluminación En el herbolario Del barrio Encontrándose Con una mujer Que le insiste En que compre Un libro Sobre las limpiezas Digestivas Entusiasmado Y desconocedor Del tema De las medicinas Naturales F. Prueba Muchos tratamientos Alternativos No todo le va bien Pero descubre Un mundo nuevo Mejora mucho Su salud Aprende Sobre una alimentación Sana Yoga Respiración Con el entusiasmo Pierde peso Y el trabajo En mi centro Le organizamos Un programa personal De tratamiento Y mantenimiento De su salud Ahora este hombre Parece estar lleno De energía Y libre de los malestares Y tiene nuevas ilusiones Y profesiones personales Este programa Que os he puesto Como ejemplo Puede requerir En total Unos dos O tres meses De disciplina Y esfuerzos Hasta que los cambios Sean notables Y constantes Esto no es Ni comparable Con los años Y las décadas Que podemos sufrir Por los problemas De salud No es una cura Es una oportunidad Para el cuerpo De revertir Los procesos patológicos Y recobrar Las defensas Y las fuerzas Todos Absolutamente todos Comenzamos a notar Las mejorías Y adquirimos El gusto De cuidarnos El cuerpo Encuentra su eje Y se regula mejor El control Sobre los polipos Los problemas Resulta más Más fácil Edad metabólica En mi trabajo Con otros temas De nutrición Y reeducación Alimentaria Utilizo la medición Y valoración Corporal De los pacientes A través De un equipamiento Médico Moderno Que me proporciona Cálculos precisos Sobre la composición Corporal La cantidad Y la cantidad De tejidos Magros Grasos Y líquidos Y mide Me informa De los riesgos Y de los índices De salud Este programa Calcula además La edad metabólica Es decir El estado actual De su función Nutrición Y saturación De sus células En relación Con todos los parámetros Registrados Es un marcador Totalmente orientativo Que te da una idea Muy clara Sobre el estado De tu salud Metabólica En el momento De la medición Que después Puede variar Os confieso Que no me esperaba Tener un impacto Tan fuerte En la gente Comentándole Su edad metabólica Lo cierto Es que la cantidad De años metabólicos Puede variar mucho De aquella Que tenemos En el certificado De nacimiento Veo con mucha frecuencia Que en la consulta A mujeres Que casi lloran Al descubrir Que tienen 10 o 15 años Más Como edad metabólica Compiten entre ellas Siguiendo las dietas Y controlándose cada mes Y los hombres Se asombran Igualmente Y se agobian Al recibir El mismo tipo De noticia Esto impulsa Asusta Y da caña Para moverse Y cambiar las cosas Nunca había pensado Que esta herramienta De medición Pudiera ser Tanta utilidad Existe una correlación Directa Entre los trastornos Digestivos Y una edad metabólica Mayor que la crónica La obesidad Puede duplicar La edad metabólica La depresión Aún más Como también El abuso De fármacos Y la buena noticia Es que es reversible Tengo mujeres Que al perder 20 kilos Ganan 20 años La edad metabólica Disminuye notablemente Después de los tratamientos De desintoxicación Eliminación De las toxinas Y limpieza De los órganos Claves como El intestino Hígado Y riñón Al corregir El estreñimiento Y bajar La grasa abdominal En los hombres Se ganan años Con la actividad física Y las emociones positivas Capítulo 14 Respiración Y digestión En la mitad De nuestro torso Por debajo De los pulmones Y del corazón Tenemos una separación Muscular Que sirve De frontanera Y de frontera Entre lo que es El pecho Y el abdomen Es el diafragma Se asemeja A un paracaídas Desplegado Sobre el que se apoyan Los pulmones Y el corazón Por debajo Se alojan El hígado Y el estómago El diafragma Está diseñado Para ser un músculo Muy fuerte Y resistente Que trabaje sin descanso Al ritmo de nuestra Frecuencia respiratoria Descendiendo Con cada inspiración Y ascendiendo Con cada aspiración Si respiramos Correctamente La inspiración La entrada del aire El diafragma Se aplana Y desciende Dejando espacio Para los pulmones Que se inflan Con el aire Y presiona Suavemente Al hígado Y al estómago Hacia abajo De esta manera Estimula El funcionamiento De todos los órganos Digestivos Y abdominales El movimiento Amplio De una cúpula Difragmática Degenera Una diferencia De presión Entre ambas Cámaras El pecho O la cámara Torácica Y el abdomen Esta diferencia De presión Es necesaria Para que se produzca Una buena circulación Tanto el riego Sanguíneo Como el del recto Venoso Y linfático La respiración Es una herramienta Muy poderosa Que puede ayudarnos A prevenir el reflujo Las hernias De hiato La hinchazón Los espasmos intestinales Y al controlar El tránsito intestinal Vamos a observar Ahora mismo Como nuestra respiración Es ¿Cómo se encuentra? Normalmente Al respirar Es algo obvio Cómodo Simple Automático E involuntario Y no necesita Nuestro control mental Ahora te pido Una plena atención Y observación De tu ritmo respiratorio ¿Qué movimientos Tienes cuando Estás tranquilo Y quieto? Puedes observar Las subidas Y bajadas suaves Y poco notables Del pecho ¿Verdad? Generalmente De la zona superior Del tórax A nivel de los brazos O de los senos ¿Y cómo está la tripa? Lo más probable Es que esté dormida Y relajada No respire Ni participe En el proceso La zona abdominal Parece estar fuera Del acto respiratorio Porque casi no se mueve Ni con la entrada Ni tampoco Con la salida Del aire Y nos satisface Mucho no molestar A la barriguita Habitualmente Siempre le damos Un espacio preferente Así sentaditos Una leve inclinación Hacia atrás Apoyando con la espalda Y dejando el vientre Libre Sin apretar demasiado Ni doblarlo ¿Y cómo cambia El proceso respiratorio Si te aceleras De repente Con actividad física? ¿Estás alterado Por el estrés O con un resfriado Y fiebre A causa de la pasión Y excitación? En estas situaciones Los movimientos respiratorios Serán más frecuentes Superficiales Visibles Por involucrar Un montón de músculos En el proceso Todo el pecho Los brazos El cuello Y algo de la tripa Pero igualmente Puedes notar Que la mayor parte De la respiración La situaremos Esencialmente En el pecho ¿Recuerdas ¿Recuerdas cómo respiraban Las damas En las antiguas películas? Vestidas elegantemente Y con escotes muy amplios Es un tipo De la respiración Que vamos a llamar El pectoral Y ahora vamos a prestar Atención a la respiración Abdominal O diafragmática Es aquella que involucra En los movimientos respiratorios Al diafragma Y a la pared abdominal Centrado en la energía En el ombligo Por lo cual Con este tipo De respiración El pecho No se mueve Tan visiblemente Con el ritmo respiratorio Y la tripa Es mucho más Participativa Se infla Y se desimbla Continuamente Llegar a entrenarnos Para poder realizar De forma automática Una respiración abdominal Es la clave De la salud Y no solamente En la digestiva De esta forma Lograremos activar Y oxigenar Literalmente Todo el cuerpo Los beneficios De la respiración Diafragmática Son múltiples Es ante todo Un magnífico Relajante del cuerpo Y de la mente Al parecer Acelera la circulación Venosa Y linfática Produce un masaje Continuo De los órganos Abdominales Y contribuye A la salud Digestiva Cada respiración Abdominal Genera un vacío Que aspira Los intestinos Hacia arriba Conjuntamente Con la pared abdominal Y los relaja Con cada expiración Constituye La mejor manera De estimular La motilidad intestinal Y relajar Sus espasmos La diferencia De la presión Que se genera En el tope De la respiración Acelera el llenado Del riego De los órganos Con la sangre Oxigenada Y durante el descenso En la expiración Se promueve La descarga venosa Y linfática Que a su vez Llega a ser De gran utilidad Para el tema De las hemorroides Respiración plena Prepárate mentalmente Piensa que en este momento Es solo para ti Cuyos beneficios Vas a compartir Con los demás Te mereces Un momento De tranquilidad Paz Y bienestar Si es posible Sobre todo Mientras estás Aprendiendo Elige un lugar Cómodo Tu postura Debe ser relajada Pero también Mantén tu espalda Recta Si puedes Controlar la luz Pon música Enciende una vela O incienso O simplemente Imagina que estás En un bonito lugar Desabróchate el cinturón Y cualquier prenda Que sientas ajustada Procura que no haya Interrupciones Si en cualquiera De los ejercicios Notas una sensación De ahogo O mareo Respira Normalmente Cierra los ojos Concéntrate En tu respiración Percibe el aire Que inhalas Y el aire Que exhalas Durante las primeras Cuatro o cinco Respiraciones No hagas ningún cambio Solo obsérvalas Toma aire lentamente Por la nariz Y diríjelo A la parte baja Del abdomen Zona del ombligo Percibiendo Y visualizando La bajada Del diafragma La tripa Se infla Y el diafragma Se mueve Permitiendo que se expanda La caja torácica En estos momentos El pecho Y los hombros No deben moverse Sigue inhalando Y siente como el aire Va penetrando En la parte media Y finalmente En la parte alta De los pulmones Hasta que el pecho Finalmente se expanda Retén el aire Unos instantes Sin forzar Sin tensarte Ahora déjalo salir Lentamente por la boca Permite que se desinfle Primero la parte alta De los pulmones Después la parte media Y finalmente el estómago Mientras te dices Estoy bien Estoy relajado Puedes ayudarte Poniendo una mano En la zona del ombligo Y la otra en el pecho Al inspirar La mano del pecho No debe moverse Hasta que la tripa Se haya llenado de aire Al expirar Baja primero La mano del pecho Y después la del estómago Repite el ejercicio Entre 5 y 10 veces Hazlo por lo menos Dos veces al día Por la mañana Levantarte Y por la noche Antes de acostarte Hasta que logres El ritmo Sea natural Fluido Y más relajado Recuerda que este es Un tipo de respiración De la de los bebés Así que todos Hemos respirado así Durante un tiempo Recupérala Cuando el aire Entra en tus pulmones Imagina que el aire Es dorado O energía luminosa Y sanadora Observa la respiración Y piensa en ese aire dorado Siéntelo Sigue su recorrido Cuando sale Siente como lleva consigo Toda la tensión Tu cuerpo se afloja Imagínate que eres una muñeca O un muñeco de trapo Tu cuerpo se siente cálido Ligero O pesado O se siente relajado Cuando sientas Que lo puedes hacer De una manera muy fluida Y fácil Hazlo con los ojos abiertos En cualquier lugar En el que te encuentres Pero menos Cuando conduces Comentarios finales Mi querido lector Este libro Ha sido tu primer viaje Por un mundo digestivo En el objetivo De identificar Algunos problemas Y trastornos De aclarar los términos Y recibir una mejor Orientación Territorial Dentro de la TIPA TIPA Y lo más importante Entender y apreciar La inteligencia Del sistema digestivo En todos sus sentidos Inteligencia De su diseño Y su perfección Inteligencia De llegar a ser Un segundo cerebro El sistema nervioso Entérico Inteligencia intuitiva Y las emociones Gastrointestinales Con sus múltiples caras Inteligencia digestiva De resistir Y protestar Al maltrato Al que a veces Lo sometemos Gritamos Y obligamos A marcar los cambios Inteligencia De la independencia Y autonomía digestiva Inteligencia De defenderte De las infecciones Y apoyarte De los nutrientes Necesarios Inteligencia De convivencia Tu intestino Sabe muy bien Cómo beneficiarse De billones De los ocupantes E invasores Pero tú No lo sabes O no se lo permites Inteligencia Del cuidado digestivo Los primeros pasos Faltan muchos temas Y problemas Por discutir Faltan los consejos Concretos Y prácticas Lo entiendo Pero hablaremos Proporcionado Al placer De conocerte Las entrañas Y presentaremos Todo un nuevo mundo Escondido En vuestro cuerpo Despertar Vuestro interés Y respeto Hacia vuestro Sistema digestivo Concientizar La alimentación Y los hábitos De vida Y quizás Avanzar En los primeros pasos Hacia la salud Ha sido la primera clase Me quedo con la esperanza De vernos pronto En la segunda Para que aprendamos A identificarnos Más con los síntomas Y tomar medidas Concretas No me parece Correcto En este momento Ofrecerlos Las plantillas unificadas De los tratamientos Cada uno Es un mundo Y tiene que ser tratado De manera personalizada Si con este libro He logrado motivarlos A buscar un profesional En medicina holística Estaré realmente encantada Este libro No opone Sus datos A la medicina actual Tradicional Y no sustituye Y no sustituye Las consultas médicas Del aparato digestivo Pretendo ayudar A los médicos Con la educación Del paciente Sobre el cuidado digestivo Si uno conoce Su malestar Y entiende En todas sus expresiones Y trampas Posee los conocimientos Básicos necesarios Dietéticos Y del cuidado digestivo Todo esto Todo esto ayudará A la sanidad Y mejorará La calidad de vida De mucha gente Por lo menos Dejad que me quede Con esta ilusión Estaré encantada De recibir Como sus sugerencias Preguntas Y comentarios En Inteligencia Digestiva Punto com Hasta pronto